Atendemos con débito, Piambrería y Minimarket, Nahuel, en viviendas productivas, Manzano 82. Local 10, siempre pensando en vos. El conjunto San Juanino, dirigido por Claudio Manrique, va con la 5 para Tomás Martino, la 6 para Julio Carrizo, la 7 para Enzo Machuca, la 8 para Fabricio Cabáñez, la 9 para Nicolás Guerra, la 10 para Nahuel Melian, la 11 para Ismael Sarruf, la 12 para Marcos Usair, la 13 para Milton Cortés, la 14 para Lucas Gómez y la 15 para Carlos Baez. Bien, bárbaros, señoras y señores, allí están, vamos a buscar los 5 iniciales, tanto de uno como de otro equipo, seguimos presentando, dale. Banco Columbia, compra, venta de dólares en Banco Columbia, hasta 4 dólares, podés comprar o vender por ventanilla, si no sos cliente de Banco Columbia, también podés comprar Banco Columbia, Peatonal, Rivadavia 625, atención, de 8.30 a 13, Banco Columbia. Muy bien, cuando se prepara ya, Gepu, para saltar el rectángulo de juego, exactamente las 9 y media de la noche en toda la República Argentina, tenemos los 5 iniciales, mi querido Leandro, todavía no, muy bien, las vamos a ir consultando en instantes, nada más pregunto, allí buscamos la palabra de Tomás Quiroga, Tomás Quiroga Tereshuk, para que nos haga una síntesis de lo vivido por él hoy en el entrenamiento de Juventud Unido Universitario. Será motivo de análisis, una pequeña reflexión, había cuenta de que el próximo domingo nosotros vamos a estar transmitiendo el partido entre Juventud Unido Universitario. ¡Gracias! 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 Nos hacía falta. A ver, Gaby, ¿qué tal, cómo andan? Los saludos a los muchachos allí en el estudio, los saludos a Karina, a Bocha, a Leandro. Me subo a la transmisión del básquet, arrancamos con lo que va a dejar la información de la Superliga, a los partidos que se han jugado en defensa y justicia la victoria del conjunto local 2 a 0 frente a Tassieres ganó el equipo de Liniers, ganó Vélez 1 a 0 sobre Gimnasia de la Plata están jugando en 16 minutos Colón frente a River ¿Cuándo qué pasa Leandro? Allí está saliendo el conjunto de Gepu al campo de juego ya para hacer los calentamientos previos Muy bien Bárbaro, allí está con medias negras y a pantalones negros con vivos amarillos la sudadera de color amarillo con vivos negros ya está Gepu, restan 30 minutos para el arranque del partido todavía esperamos por Cachal pero está en línea el querido Tomás Quiroga ¿Cómo anda Maestro? Muy buenas noches ¿Cómo va Bocha? Buenas noches para vos, para los chicos, para toda la audiencia Bueno, la información es lo que acontece a Juventud de Unión Universitaria un sitio importante tendrá en lo que respecta el Federal A el próximo domingo a partir de la hora 20 en el Mario Sebastián Díaz frente al Deportivo Maipú Juventud que se entrenó hoy por la mañana en el Mario Sebastián Díaz y lo mismo hará mañana a partir de las 5 de la tarde también allí en el Vasco El equipo que paró Pedro de Chal para el día de la fecha con dos variantes de cara al último fin de semana En el arco, Matías Salacia volvería a repetir, perdón, la misma defensa Capela, La Moya, Díaz por izquierda, perdón, y Lechojeda por derecha En la mitad del campo de juego separaría Federico Illanes Por derecha López Macri Por izquierda Aman, un poquito más adelantado Una especie de volante allí lo haría Pablo Mota Adelante José Antonio Michelena Y atención con esto Porque diría, como titular el próximo domingo Matías Romero Nada confirmado Pero es lo que paró Pedro de Chal en el día de la fecha Bueno, quizás un poco disconforme O el mal momento que está pasando Nicolato No le vino muy bien Y por ello le estaría dando la posibilidad Al formoseño Matías Romero Para el próximo domingo, Bocha Muy bien, muchísimas gracias Ese es todo lo que usted pudo observar, mi querido Tomi Sí, señor Y hay buenas noticias también en el plantel Porque vuelve a concentrar el cine Aire Luego de dos meses de inactividad El jugador porteño, el superfensor de Villa Ramallo Vuelve a integrar la lista de 18 Iría al banco de suplentes también el próximo domingo Eso está muy bueno Tomi, querido, nos reencontramos el próximo domingo A partir de las 7 de la tarde Arranca la transmisión Juventud Unido Universitario Versus el Deportivo Maipú Maestro, un abrazo grande, Tomi Abrazo grande, Bocha Me quedo prendidito a la 101.1 Bárbaro Señoras y señores Seguimos presentando Esta es la fecha Del torneo federal de básquetbol De la división cuyo presentamos La Casa del Oxígeno Somos la empresa más importante de la provincia En venta Recarga y mantenimiento de matafuegos De todo tipo de capacidad Gases industriales Ferretería industrial Venía a la Casa del Oxígeno Medio siglo Brindando seguridad Higiene al hogar Comercio, industria y la salud La Casa del Oxígeno Sucre 1966 Teléfono 442 5212 En el torneo federal de básquet Primera fecha Se está disputando La primera fecha Con el partido que van a jugar En La Pampa 21 a 30 Aulbois Frente al conjunto de Ferro De General Pico Con el juez De Sebastián Llanino Las asistencias El segundo juez De Iván Piñedo Comisionado técnico Andrés Febre G. Pujachal Será transmisión De la 101.1 Con los relatos De Víctor Aldo Y Genaro Los comentarios De Karim Neme Con el primer juez Micaela Prado Segundo juez Rodrigo Oliver El comisionado técnico Adrián Iglesias 22 horas El inicio del partido Me voy a Córdoba Me voy a Oliva Con el independiente Que va a enfrentar Al 9 de julio De Río Tercero Con el arbitraje De Marcelo Pérez Como primer juez Segundo juez Para Andrés Casina Y el comisionado técnico Sebastián Moyano Nos vamos a Mendoza La municipalidad De Junín Jugará frente al club De Belville Córdoba Primer juez Romina Morales Segundo juez Y el comisionado técnico Osvaldo Idem En lo que corresponde Al partido Que van a estar jugando Pico Football Club Frente a la municipalidad De Junín Esa será la segunda fecha Que se va a estar disputando El 26 de octubre Pero el detalle De lo que deja La primera fecha Con los partidos De la torneo federal De Vázquez Seguimos presentando A mi querido Rafa Dale Transportes El Cordobés Protegemos su carga O envío Como ninguno Transportes El Cordobés Transportes de carga Para industrias Empresas Mudanzas A cualquier punto del país La moderna flota de camiones Nos permite llegar Con su carga En tiempo y forma Autoelevadores De carga rápida Ahora Con depósito En capital federal En calle Ufayata El 2600 Compraste por internet Mandalo con el Cordobés Transportes el Cordobés Autopita de la Serranía Puntana Quilópetro 785 Antes de ruta 3 Teléfono 266 450 2161 Así era fácil Llamalo Andrés Mandalo Con el Cordobés Muy bien Muchísimas gracias Señoras y señores Ya en instante nada más Vamos a buscar Los cinco iniciales Tanto de Gepu Como de Hachal Basketball El equipo San Juanino Pregunto Viquerio Leandro ¿Qué es lo que están haciendo Ambos equipos En la parte baja? Bueno También salió El conjunto San Juanino A calentar Todavía no están Los cinco confirmados Recién lo fuimos a buscar A Pepe Franci Para tener la palabra De él en la previa Lo mismo estamos haciendo Con el técnico de Hachal Con Claudio Manrique Estamos a la espera De ambos técnicos Y la confirmación De los cinco iniciales El saludo grande Y bocha Para Federico Rainoldi Que está pegado A la transmisión De digital Escuchando el básquet Bien Bárbaro Señoras y señores Vamos a buscar Toda la información De la fecha Porque ya hay partidos Que se están jugando En el torneo federal De básquetbol Salimos presentando Dale Rafa A la hora de ir Su nuevo Chevrolet Elija Doral Automotores Único concesionario Oficial en la provincia De San Luis En Doral Automotores Te ofrecemos Las mejores condiciones Para la toma De tu usado Y una financiación especial Del 9,9% Entrega inmediata En todos los modelos Doral Automotores En Chevrolet En San Luis Avenida España 464 Y en Villa Mercedes Avenida 25 de Mayo 9,9% Muy bien Una nueva temporada Una nueva ilusión ¿Para qué está Este equipo también? ¿Qué es lo que conocen De Gepu? ¿Cómo han llegado Para este partido? ¿No? Para este inicio Y la verdad La verdad que llegamos bien Nosotros empezamos a trabajar En silencio El primero de agosto Llegamos con 75 días De trabajo De pretemporada Dentro de la planificación Que yo presenté Al club Fue por ahí Si bien no tenemos Muchos recursos económicos Lo que tenemos Aprovecharlo al máximo Entonces le exigí al presidente Que estuvieran todos En agosto Gracias a Dios Se cumplió Menos el interno Que tenía contrato Hasta septiembre Así que él recién vino El primero Empezamos a trabajar Creo que Dentro de los plazos Que se debía Para afrontar un torneo De esta característica Y bueno Sabemos bastante Gracias a Dios Tuve la oportunidad De verlo en vivo Estuviste Haciéndole scouting Sí, sí Viéndolo Tuvimos Recabamos bastante datos Aparte de lo individual Tuve la suerte Que me dijera Pepe Entonces sé Como piensa también Que por ahí Eso es un factor En este tipo de torneo No puede dejar nada Librar al azar Absolutamente nada Porque te lo hacen Pagar todo Así Dentro de lo amateurismo Que este torneo Es súper profesional Por ahí Porque el que no lo sabe Así que bueno Nosotros Una segunda temporada ya Tuvimos el objetivo El año pasado Y la alegría De ganarle a equipo De renombre Como Independiente Oliva Ferro de Pico San Martín de la Rioja Amancay de la Rioja Así que bueno Mantuvimos la categoría Que era nuestro objetivo Y ahora vamos Por un poquito más Principalmente Como siempre Tratar de terminar Lo más arriba posible Primero mantener la categoría Y después ver Para qué estamos ¿Cuáles son los puntos altos De este conjunto de Hachal? ¿Cómo le puede ganar Hachal a Gepu? ¿Y qué puntos débiles ves por ahí Del conjunto de Pepe Franci? ¿De qué tiene que cuidarse también Hachal? Y nosotros Hacemos nuestro trabajo Cada uno hace su trabajo Quien imponga su juego Gana Esto es así Nosotros sabemos Lo que tenemos que hacer Obviamente Cuidar el balón Dar la intensidad Tanto atrás Como adelante Porque Es la manera de gastar Gepu Gepu tiene grandes jugadores Obviamente 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 Que en los del equipo De ustedes Seguramente que sí Por ahí no te nombran nunca Y a nosotros nos favorece Porque vos hablás con cualquiera de la zona Y no Los mejores son los tres de La Pamba Los mejores son los tres de Córdoba Sí, en presupuesto Gepu también tiene un presupuesto altísimo Al lado del nuestro Pero yo siempre digo Adentro de la cancha De un juego Cinco contra cinco Y por ahí Cuando vos entras Se olvidan los nombres Se olvida La trayectoria de cada uno Y es cinco jugadores Atrás de una pelota Así que ahí adentro Nosotros haremos todo lo posible Para que nos respeten Dijiste cinco contra cinco La última Los cinco iniciales Martín Osasruf Cabaña Gómez Y Ibaez Perfecto El agradecimiento Claudio Y que sea con suerte Este inicio No, gracias a vos Y como siempre Gracias a toda la mesa Que está ahí arriba Que es un placer verlo acá en la cancha Claudio Manriquez El técnico de Hachal San Juan Bárbara Leandro Dijo cosas interesantes Un jugador este Él tal vez sea Y que sentenció Gepu tiene jugadores de edad Exactamente Yo creo que Yo también hoy Cuando venía para acá al estadio Pensaba cómo iba a jugar Hachal Yo creo que Me atrevo a decir que un equipo Que va a salir a marcar toda la casa Presión todo el partido Bien arriba Intentando desgastar a Gepu Físicamente Sobre todo para llegar al último cuarto Con chances Con chances Con chances Este tipo tiene una ventaja Lo vio jugar a Gepu Exactamente Y eso hoy por hoy En el arranque Es un tesoro Sí, por supuesto Es un tesoro Porque debe haber visto Al menos las jugadas principales de Gepu Tiene para hacer un scouting Cómo defender cada situación Conoce o ha visto individualmente Cuál es el fuerte de cada jugador Por ejemplo Vio un partido en el que sabe que Abuso no se lo puede dejar solo Por ahí le podés dar más la penetración Pero un tiro abierto no Porque Abuso te liquida Está bien Lo que estás diciendo Fue justamente Frente al equipo de Banda Norte Allí este tiro Arrancó con una estadística extraordinaria En el primer cuarto Con 3 de 3 En triples Exactamente En el amistoso Desde la línea de 3 puntos Fue quien abrió el partido Está bien Bien Bárbaro Señoras y señores Presentamos Porque me parece que Leandro Está con el técnico De gimnasia Grima Pero Reunidos Presenta 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 Tuvo fusión Sistema de tuberías Que garantiza la circulación Del agua de su hogar Con Silrap Sellador incorporado Tuvo fusión Circulación eterna Muy bien Voy contigo Leandro Dale Así es bocha Con el técnico de Jepo Con José Pepe Franci Bueno Pepe Un inicio de temporada Estuvimos en amistosos anteriores Se acabaron las palabras Y ahora empieza ya por los puntos ¿No? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo llega en el inicio de torneo? Bien Este Con la ansiedad lógica Del debut Y sobre todo Ante tu gente Entonces Bueno Uno de los temas que hablamos en el vestuario Hay que estar Hay que tratar de estar tranquilo Para que no No nos traicione Su nervio Esa ansiedad Y que no nos lleve a apurarnos Sobre todo En ataque ¿Cuáles son los puntos Positivos Que puede tener El conjunto sanjuanino? ¿Qué scouting pudieron hacer de él? ¿De qué tienen que cuidarse? Sinceramente Yo sé muy poco de ellos Porque Es un equipo totalmente nuevo El año pasado Este Participaron No les fue tan bien Y Es como que han cambiado el equipo Prácticamente todo el equipo Salvo algunos chicos del club A partir del Del próximo partido Vos saca cualquier video De la plataforma del federal Y bueno Vamos a poder así Este Hacer el scouting Que corresponde Con cada equipo Que jugás Recién en charla Con Claudio Manrique Nos decía Que ellos vienen Entre comillas Como la cenicienta De la zona Que le hablan mucho De los tres equipos Pampeanos De los tres cordobeses Del mismo GEPU Con respecto al tema Del presupuesto Y demás ¿Para qué está este GEPU? Para toda esta gente Que ha venido Que viene Escuchando la radio Pensando Y de vuelta Volviendo A ver básquet Después de mucho tiempo Y la verdad A mí Se lo he dicho A todos los colegas Tuyos A mí el equipo Me gusta Para mí En defensa Todavía tenemos Mucho para mejorar Pero en ataque Es un equipo Que juega bien Sobre todo Me gusta Porque Se pasan la pelota Y eso hace Que tengamos Volumen de juego Después Viste Lo que pueda salir hoy Lógicamente Por ahí El equipo No está A 10 puntos Estará en 6 7 puntos Porque también Faltará un partido Amistoso Y la puesta Punto final La van a dar Estos juegos ¿Para qué estamos? No lo sé Probablemente En la tercera Cuarta fecha Sepamos Dónde estamos parados Y después El campeonato Es tan largo Que te va acomodando Importante Arrancar ganando Sobre todo El local Porque se viene Una seguidora Después compleja De visitante ¿No? Sí Me parece Que esa es la presión Más grande que hay Porque Es como que Tenés la obligación De ganar Si vos ganas Cumpliste Y si perdés Es un golpe durísimo Porque arrancar En tu cancha Perdiendo Es un golpe duro La última Los 5 iniciales Para esta noche El Tato En la base Torre Torre Desco Abuso Ala pivó Agustín Madelfino Y adentro La pintura Gustavito Acosta Junto con Seba Cabello Bueno Que sea con suerte Pepe Este inicio De temporada Vamos a estar siguiendo Todas las alternativas De este equipo Que sea con suerte Perdón Gracias Leo Y saludo a Bochita Y a Carincho Que está ahí Que es comentario Doctor Quiero meter un Comentarista de lujo Quiero meter un bocadito Porque Recién A ver Ahí le pasamos A Pepe Estamos complicados Con el retorno A ver ahí Si lo podemos escuchar Hola Dale Mira No Bueno Primero Pepe Mayor de los éxitos De esta temporada Quiero meter un bocadito Porque recién Entrevistamos A ver ahí Ahí dale Ahí te escucho Bueno No lo podemos escuchar Ahí a Carin Porque Estamos complicados Con el retorno Desde esta Desde esta parte Pero bueno El saludo De Carin hacia Pepe Y de Pepe hacia Carin también Bien Usted que le quería preguntar Carin No No Quería Por supuesto Desearle el mayor De los éxitos De esta temporada Si Y Y avisarle Cual es la idea De Manrique Quería anticiparte Un poco Claro Escucha Leandro Usted Lo que está diciendo Carin En referencia A lo que dijo Manrique Que era Obviamente A ver ahí Ahí yo recién Los puedo escuchar Bueno Carin le quería Manifestar Por decirlo De alguna manera A Pepe Lo que pensaba Manrique De Jeppo Un equipo Con gente grande Y ellos van a tratar De imponer su juego A través De la presión alta Y todo eso Esa era la idea Nada más A ver si me aguarda Dos segunditos Que nos acomodamos Y tratamos de tener El retorno Se lo vamos a decir A Pepe A ver Aguárdame un segundito Está bien Se mueve como Si tuviera algo Leandro Y se le pierde Muy bien A ver Gaby Ya están jugando Qué equipo En la zona Están jugando La Pampa Ullboys Frente a Ferro Está ganando Ferro Lo dio vuelta Lo perdía Por los seis puntos Ahora lo está ganando 15 a 12 El conjunto de Ferro Bien Bárbaro Ferro de Pico Le está ganando A Ullboy de Santa Rosa De La Pampa En el arranque De esta competencia A ver ahí Ahí está escuchando Pepe Dale Hola Pepe Buenas noches No, primero Quería desearte El mayor de los éxitos De esta temporada Y segundo Quería anticipar un poco Recién hablando Con Claudio Manrique Dice que Que quiere jugar Físico Todo el partido Seguramente va a marcar Presión toda la cancha Teniendo en cuenta Que él considera Que Gepu Tiene jugadores De edad Bueno Está bien Yo respeto Respeto su opinión Y Nosotros también Vamos a jugar físico Vamos a jugar Muy agresivo Tanto en ataque Como en defensa Y bueno Probablemente Si ellos proponen Un juego así Va a ser muy lindo Está bien Bueno Bárbaro Pepe Abrazo hermano A lo mejor Señora Abrazo para los dos Bárbaro Señoras y señores Restan 11 minutos Para las 10 de la noche En toda la República Argentina Presentamos Dale Rafa Te invitamos a conocer El nuevo paseo De usados Allianz Más de 80 usados Seleccionados De todas las marcas En un solo lugar Para que elijas El auto Que más te guste Ofrecemos amplias Opciones de financiación Y promociones En vehículos Que se encuentran En excelente estado Usados Allianz Ruta 20 Kilómetro 4,7 San Luis Capital Descubrí toda nuestra variedad También en www.expousados.com.ar Muy bien Señoras y señores Ya nos pueden seguir Por streaming En la página oficial De la Confederación Argentina de Básquetbol Más precisamente En el torneo federal Allí está Con radio digital Estamos Con los relatos Allí está El querido Erick Con toda la Parafernalia Puesta a disposición De la Confederación Argentina de Básquetbol Es el especial De la competencia De la competencia de GEPU Más precisamente Señoras y señores Cada vez falta menos Podemos llegar A empezar a contar De a 10 Porque son 10 De los minutos Que restan Sileo A ver Acá estamos Con el presidente De GEPU Con Pedro Canales Bueno Pedro El inicio de un sueño Ante un gran marco De público Que ha aceptado Este inicio de GEPU ¿No? Sí Como vos decís Creo que la gente Aceptó el desafío Que tomamos todos Hace 3, 4 meses Cuando decidimos Arrancar con este sueño Y bueno Y si las cosas Se van haciendo bien Los resultados Tienen que empezar a darse Por lo menos La gente Que era algo Un marco importante Respondió De lo mejor De lo que pensamos Así que ojalá Podamos darle Un buen espectáculo Y un triunfo Porque sería muy lindo Arrancar así Una zona compleja Muy dura Con rivales de Fuste Es importante Arrancar ganando El local Después se viene Una seguidilla De visitante importante Sí, tal cual Sobre todo Teniendo en cuenta Que la localidad Es importante En este torneo Y a nosotros Que nos tocó un factor De que la primera gira De salida Ya es con dos equipos Perdón Entonces Creo que arrancar Con el primero en casa Puede ser muy importante Para nosotros Para la gente Para la confianza del grupo Para que se sigan ajustando Y conociendo más Los chicos Ya que Son muchos de San Luis Muchos se conocen Pero yo creo que Le falta más Más partidos De este tenor Y va a ser muy bueno Empezar a medirse Desde el punto de vista Presupuestario ¿Está todo ok? ¿Está todo garantizado Para esta temporada? ¿Está bien el plantel? Sí, realmente Está muy bien El plantel está muy bien Los números Están muy bien Así que estamos En condiciones De hacer una muy buena temporada Que sea con éxito Pedro Gracias a vos Bocha Karim A toda la radio Todo digital Que siempre estuvo Los chicos que se animaron En el streaming Que hoy vamos a hacer Imagen De todo el torneo federal Gracias a la gente digital Acá y a nivel país Pedro Canali El presidente de GPU Muy bien señoras y señores Restan siete minutos Mi querido Karim ¿Qué quiere decir Baitro? Yo estoy nervioso ¿Está nervioso? ¿Eh? Tengo ganas Tengo ganas Estar haciendo la entrada En calor Sabes Lo justo Le iba a preguntar a Karim Si no siento un cosquilleo En la panza En este momento La verdad que sí ¿No? Tengo unas ganas De estar haciendo la entrada En calor ahí Impresionante Está bien Señoras y señores Se va a dirigir El partido Micaela Prado ¿Eh? Será la juez Principal En el encuentro A mí me ha dirigido Es buena jueza Bien Bárbaro No tengo de dónde es Micaela Prado Ya lo vamos a A buscar Señoras y señores Se va a valir La presentación oficial Gaby Cuénteme Porque en Santa Rosa Ya arrancó La zona cuyo Del torneo federal De básquetbol Ha terminado El primer periodo Y es La historia parcial De Ferro de Pico 16 a 15 Le gana El equipo de Santa Rosa All Boys Bien bárbaro Victoria Visitante parcial Los de Pico Le ganan A los de Santa Rosa 16 a 15 Seguimos presentando Vale Rafa Pepe Pollo Y algo más Pollos a las brasas Pizzas Empanadas al horno De barro Tartas Lomos Lechones Hamburguesas Comidas caseras Pepe Pollo Y algo más Pedidos Al teléfono 442 4093 Presidente Perón 608 Llega en el grano Muy bien Muchísimas gracias Señoras y señores Se va a venir La presentación Oficial Tanto de Gepo Como del equipo De Hachal En el arranque De la competencia Restan 6 minutos Y medio Si Bueno Dice 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 Karim Que es Buena Espuesa Se va a venir La presentación Vendemos Dale Dame dos Y vuelvo Estás pensando En ampliar o construir Es más calidad Para tu obra Bloques de hormigón Adoquines Hormigón elaborado Para más información Visítanos en nuestras oficinas De San Luis Villa Mercedes Y Carpintería También podés encontrarnos En Facebook O visítanos en nuestra página www.aludrisanluis.com.ar Aluri Construyendo el futuro Los argentinos siempre Le encontramos la vuelta Esta vez para disfrutar más Juntando cuatro tapas blancas Si es un envase retornable De dos litros vacío Te llevas otra retornable gratis Elegí entre Coca-Cola Sin azúcar Light Panta O Sprite Coca-Cola Si Encontrando la manera de disfrutar Promociones una obligación de compra Pártida del 9 a 15 El 10 de 2018 Bastado 3 690.000 850 botellas Lo procura primero Resulta más en el 0800 888 888 Muy bien Muchísimas gracias Seguimos desde Emilio Perazo Vamos a presentar a los jugadores En instantes Nada más Cuando restan Cinco minutos Para el arranque de la competencia Allí Gustavo Acosta Alza Levanta con sus brazos A su pequeña hija Le da un beso Y se va buscando La presentación oficial De gimnasia Esgrima Para René Unido Señoras y señores Va a arrancar la competencia Somos Digital Sport Para toda la ciudad Del país Y el mundo Arranca el torneo Federal de básquetbol Arranca una nueva ilusión Del básquetbol De esta parte del país Con el estandarte De Gepu Viene arriba En lo alto Por el deporte De San Luis En general Por el básquetbol En particular Este equipo Con muchísima historia Dentro de la Liga Nacional Quiere reverdecer Los laureles Vuelve a la tercera Categoría Del básquetbol Argentino Se va a venir La presentación Oficial De Gimnasia De Gimnasia Será la número 11 Para ver a este extraordinario jugador Selección Argentina Selección Argentina En la cancha En la cancha En la cancha De Gimnasia De Gimnasia Agustín Buso Para el arranque El pantalón Con vivos De color violeta Por llamarlo De alguna manera Si es así Los pantalones Y la camiseta Igual Exactamente Igual Muy buena observación De Leandro Si señor Posa para los reporteros Gráficos Allí está Que bárbaro Allí está El médico del equipo El Leonellar También allí Pepe Franci No está Rafa Costa Y no está tampoco Fede Alaniz Y el pibe Ferrer Están en los binacionales Están en los binacionales Hoy jugaron Ganaron Y pasaron a semifinales Muy bueno Señoras y señores Pregunto por ti Mi querido Gabriel Cuando la naranja Va a comenzar a volar Recordamos Finalizado el primer cuarto En La Pampa En Santa Rosa El Boise ¿Qué pasaba? 16-15 Ganaba el equipo Visitante De Ferro de Pico Están jugando ya El segundo periodo Está arriba El equipo de Pico por dos Muy bien Señoras y señores Van a ir al salto Longilinio Lungo ¿Cuánto tiene Sebastián Cabello Mi querido Karim? 2 metros 4 2 metros 4 Bien Bárbaro Allí va a estar Recordamos Los cinco iniciales Con El Tato Torre En la base En la ayuda Allí está Agustín Buso Está también Agustín Mastelino Con la once Aparece Gustavo Acosta Con la nueve Y cerrando Sebastián Cabello Con la trece Que va a ir al salto Junto con Lucas Gómez Allí está Señoras y señores Sí, bien digo Va a arrancar el juego Tremenda expectativa Buena cantidad de público ¿Le gusta Karim? Me encanta Me encanta Sí, bueno Allí está Silencio prácticamente Para arrancar Y allí va Micaela Prado Con la bola En la mano derecha Se prepara el salto El cachetazo De Sebastián Cabello La pelota la recupera Allí Gustavo Acosta Para el Tato Torre Transpone la línea El Ecuador Primeros instantes De juego Con manos suerdas Juega sobre la izquierda Para el Titino Buso Devuelve para Torre Por el eje central De la cancha Allí está Nuevamente buscando allí Por ese sector Agustín Maldelfino La saca fuera Para el Titino Buso No puede lanzar Allí está Quiere lanzar Quiere penetrar Más Delfino Si es que lo corto Le comentó en falta Dice que no Allí está para Gustavo Acosta Y ahora sí ¿Qué pasó mi querido Karim? Y penetró Agustín Maldelfino Para mí fue falsa Pero para el criterio Después no lo fue Restan 9.36 Y la cosa está Cero por cero Sidi Ahí está Se me hace señal Leandro No es para mí Bueno La pelota nuevamente La sube El base Perdón Tomás Martino Va Tomás Martino Transpuso a mitad El campo de juego Para el eje central De la cancha Se recuesta Sobre la izquierda Va sobre Allí buscando La presencia De Sarrut La pierde Recupe Cabello En la pelota La juega Para el Tatu Torre Traspone la línea El Ecuador Se recuesta Sobre la derecha Provo de 3 Triple 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 Para Jepo Un buen arranque Un buen arranque Fue doble Fue doble Estaba pisando Estaba pisando Estaba pisando La cosa está allí La tiene por ese sector Sarrut Va Sarrut Penetró Jugó allí abierto Para Gómez Este nuevamente Buscándolo Martino Mantillo Que se levanta Tremendo cachetazo Así Muy buena barrida Sebastián Cabello Muy buena barrida Una barrida Sebastián Cabello No se puede tocarla Bueno aquí Describamelo Maestro Barrio bien La pelota Sobre el cilindro Y la cachetió Y la sacó Es ilícito Allí está Allí está La pelota La tiene Cabáñez Va Cabáñez Intenta jugar Para Martino Pero este Prefiere jugar con Gómez Ataca Cachal Quiere penetrar Penetró Gómez Tiró un ladrillazo Cualquier cosa El recupero De Guti Madelfino Que se resbaló Se cae Se recupera Que no le pase nada Allí está Nuevamente la pelota La tiene el Tato Va por el sector derecho El campo de juego Dribió Quebró la cintura La pelota Que se pierde por raya Final Será reposición Para Jepú Así es Le cobraron falta Al número 15 Báez La primera Muy bien Anotamos La primera Para Báez La primera Para Báez Allí está La primera Para Báez Hacemos una crucecita Una falta La pelota La tiene Allí está Sebastián Cabello Va Cabello Quiere penetrar Lanzó Peguelo Salió Recupera De Guti Madelfino La sacó nuevamente Para Gustavo Contente Para el Tato Torre Va hacia el Tato La pierde La recupera nuevamente La perdió La recuperó Allí Martino Va Martino Y quitó Tremendo Quiste Titino Buso Que juega Para Torre Torre Para Buso Ataca Jepú Allí está Delfino De tres Se levantó De tres Tripla 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 Para Gustavo Delfino La cosa Está 5 por 0 Cuando restan 8 Mi querido Karim Y plazo Jepú está jugando Muy intenso Me encanta Con mucha actitud Allí está La pelota La lanzaba El grandote Va y la pierde La recupera Sebastián Cabello Va Sebastián Se levantó Doble Doble La contra Loca De Jepú Apareció Lungo Sebastián Cabello Para allí Colocarla Y poner las cosas 7 a 0 Y decirle a Claudio Marrique Pedí minuto Papá Pedí minuto Minuto Entonces Y de Hachal Presentamos San Luis nos une Gobierno de San Luis Un arranque Realmente importante Karim Un arranque Muy bien Como se debe Con mucha adrenalina Comenzando la temporada Jepú Está jugando Muy intenso Está muy certero De los tiros de afuera Y yo creo que bueno Para eso pidió minuto Claudio Marrique Bien Si nosotros Tendríamos que describir Tácticamente Cómo está uno Y cómo está el otro En ataque Y en defensa ¿Qué le decimos a la gente? Bueno yo creo que Jepú Está mucho más organizado Hachal Ha hecho ofensivas sucias No limpias Y no ha tomado buenas Decisiones Y bueno Sufre un gol de contragolpe Por eso Por un mal tiro Lo pagás en el otro sector Bien Allí está Señoras y señores Concluye el minuto Pregunto Mi querido Gabi Cómo está la cosa En la Pampa Ya empezaron Los otros encuentros En instantes Ya vamos con toda La información Presentamos Dale La Casa del Oxígeno Somos la empresa Más importante De la provincia En venta Recarga Y mantenimiento De matafuegos De todo tipo De todo tipo De capacidad La Casa del Oxígeno Paz de Medio Siglo Brindando seguridad Higiene al hogar Comercio Industria Y la salud 7.54 Para el final Del primer cuarto Gabi Ya están jugando En Oliva Independiente Frente a 9 de Julio Río Tercero Ya están jugando En Junín Municipalidad Frente al Club Belville Bien Bárbaro Ya está La pelota La tiene el grandote Vaes Va Vaes Jugando allí Nuevamente Buscando la presidencia Zarrus Va Zarrus Le cometen falta Se cae Gustavo Acosta Se calienta Hay falta Hay falta Le cobraron falta Gustavo Acosta La primera La primera De Gustavo Acosta La primera De Gustavo Acosta Será reposición Desde el fondo En ataque Para el equipo San Juanino Vestido de Los Ángeles Lakers La pelota Nuevamente la tiene Lucas Gómez Va buscando A Zarrus Va Zarrus Penetró Zarrus Golazo Un golazo De Zarrus Pone las cosas 7 por 2 La pelota La sube El Tatu Torre Transpone la mitad Del campo de juego Se recuesta por el eje Central de la cancha Sobre el pique En el pote bajo Para Gustavo Acosta Se da vuelta Gustavo Acosta Más relanzamiento Capitaliza allí Nuevamente Lucas Gómez La pelota La tiene Así Cabáñese Va Cabáñese Cabáñese Picando con mano zurda Driblea De media vuelta Lanza Pega en el soporte Sale Pero había falta En perjuicio El jugador San Juanino Así es Falta sobre Zarrus Yo creo que Gepu tiene que ajustar Ahí Es el jugador Interesante Y el que está tomando Las decisiones En la ofensiva Del equipo San Juanino La primera Del Titino Buso La primera Del Titino Buso Hay lanzamientos Libres en las manos Del número 11 Ismael Sarrufo Para el equipo San Juanino Gana Gepu 7 por 2 Restan 7 minutos 6 segundos Para el final Del primer cuarto Dale Rafa Pepe Pollo Y algo más Pedidos Al 4 42 40 93 Presidente Perón 608 Allí está El primer lanzamiento Lo marra Ismael Sarrufo Entra por el segundo lanzamiento La cosa sigue 7 por 2 Allí está Pica la bola Con la mano derecha Va a flexionar las piernas El número 11 San Juanino Allí está Viene el lanzamiento Adentro Un punto más La cosa está 7 por 3 Cuando restan Cómo sale Gepu Cómo marca Cómo ataca El equipo de Gepu Está jugando con muchas cortinas sucesivas Gepu Para los internos Quiere intentar cargar de fuera Los internos de Hachal Allí está La pelota la tiene Titino Buso Por el eje central de la cancha Se recueta sobre la derecha Cubo para Agustín Más Delfino Se levantó 3 Peguen el soporte Y sale No pudo cabello No pudo a costa Y viene la contra San Juanino La pelota la tiene Sarrupa Sarruque Ró la cintura Lanzó Pegó el soporte Y salió Allí el cachetazo Se recuperó Titino Buso Y viene la contra Agarrate Catalina Que vamos a cabalgar La pelota la juega Para Agustín Más Delfino Se recueta sobre la izquierda Allí de sobrepica En el poste de banco Para Sebastián Cabello Está ganando Gepu 7 por 13 Restan 6 minutos 30 Se levanta Cabello Tablero Sale de adentro Y el cachetazo Para Cabello Falta 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 Me parece que Para mí Una falta que fue Antideportiva Antideportiva Sí señor Pero bueno El juez No tuvo ninguna intención De jugar la pelota Fue a cortar directamente El brazo de Sebastián Cabello Para que no convierta Habrá lanzamientos libres En las manos de Sebastián Cabello 6.25 La segunda bocha de Baez Que sale Ingresa con el número 6 Carrizo Es importante Baez es el grandote Es el grandote Es el grandote Del equipo sanjuarino Lanza el primero Sebastián Cabello Convierte un punto más El que salió Fue Cabañes Exacto Cabañes Salió Y quien ingresó Me dijiste Leo Por favor Carrizo Carrizo Bien Ya está Carrizo En el rectángulo De juego La pelota Convirtió Un solo libre Un solo libre Sebastián Cabello 8 por 3 6.20 Para el final Del primer cuarto La pelota La tiene Martino Martino Que juega Para Cabañes Se va Cabañes De sobrepique Para el número 6 Para Carrizo Quiere lanzar Carrizo Sobrepique Lo juega Para Baez Baez Gancho Salió de adentro Pero había falta En perjuicio Del grandote Carrizo Falta Falta Sebastián Cabello La primera La primera De Sebastián Cabello Estamos con los resultados Al toque Así Tranquilo Mi querido negro La pelota Será De El equipo San Juanino Reposición Desde el fondo En ataque La bola La tiene La jueza Micaela Prado La mendocina Nacida en Junín Allí está La pelota La va a jugar El número 11 La jugó nomás Sarruz Sarruz que juega Buscando la presencia De Carrizo Va Carrizo Por el eje central Abre sobre la derecha Buscando la presencia Nuevamente Sarruz La pierde La pelota La pierde La recupera Será Balón para Kepu Que atosigó En la marca Muy buena Muy buena defensa Hicieron una muy buena defensa Muy bien Será en reposición Desde el fondo Cuando restan 5'58 Para el final Del primer cuarto Gala Kepu 8 por 13 La pelota La sube Torre Torre para Gustavo Acosta Por el eje central Va Sebastián Cabello Va el lungo La juegan para Titino Buso Que todavía no ha tenido resquicio Y han hecho un buen scouting Están haciendo una marca Muy asfixiante Sobre Agustín Buso Muy bien Allí está Allí está el quiebre del juego Exactamente Ojalá Ojalá que se le abra el aro Porque es el mejor tirador Que tiene Kepu Allí está la pelota Será para Kepu Restan 5'45 8 por 3 Arriba el equipo de Franci Gana Kepu El equipo de Kachal Será salida desde el costado En ataque La tiene el Tato Torre Para Sebastián Acosta Para quién Para Cabello Cabello para Agustín Bas del Filo La pelota que se pierde Por raya final Ataque fallido Para el equipo de Kepu Exactamente Yo creo que Kepu Bueno ambos equipos Han entrado en un nerviosismo Poco goleo Hasta ahora Lleva casi la mitad Del primer cuarto Muy bien Si Había salido Sarru Ingresó Nahuel Melian Y ahora salió Báez El grandote Ingresa con la 12 Marcos Usair Allí está La pelota La tiene Martín Perdón Carrizo Carrizo Abresura Buscando la presencia De Usair Usair Que juega así Nuevamente Para uno de sus compañeros Era Usair La pelota La pierde La recupera Ejepu Va al Titi Tiro Buso Picando con mano derecha Sobre el sector derecho Del ataque La saca afuera Para Gustavo Cota Que se levanta De 3 Pequen el soporte Sale Y el recupero De Carrizo La pelota La tira Martino Ataca por el eje central De la cancha Rápido El chiquitín Quiso Se equivocó La perdió La recuperó El Tato Torre Ataca por el centro Se lo dejaron Abuso Por rayas de costado Mi querido Karim Exactamente Ejepu está impreciso En ofensiva El equipo de Hacha También Por eso estamos Con un escort tan bajo Muy bien Allí está La pelota Nuevamente Será Del equipo San Juanino Restan 4.56 8 por 3 Gaby Me voy a Santa Rosa A contarte que ya Faltan 2 minutos y medio Para el segundo cuarto Sigue ganando Ferro La diferencia de 6 puntos Bien Bárbaro La pelota La sube Martino Por el eje central Fue corto Para Carrizo Carrizo Va Penetra Allí está Con el tablero La ar Recuperó De cabello Y se le escapa La bola Demasiado Ímpetu Sí, sí Se confiaron Se confiaron Se le escapó la bola Esas son pelotas Que no se pueden perder Allí está La pelota Será del equipo San Juanino Será reposición Desde el fondo Para el equipo Que dirige Claudio Manrique La cosa está 8 por 13 Poco goleo En 4.44 Es lo que falta La bola La tiene Hacha Va Martino Por raya final La juega se atrasa Se la perdió La recuperó nuevamente Por ese sector Usair Usair que se levanta El tiempo Que había Muy buena defensa Se le acabaron El reloj de 24 Sí señores Se la agotó Tenemos tiempo Dale una Y vuelvo Granja San Luis Granja San Luis Los número uno El buen comer Comienza con la selección De alimentos de calidad Granja San Luis Encontrarás Los mejores cortes De novillito Cerdo, pollo Y las riquísimas hamburguesas Y milanesas Granja San Luis Llámenos al 4.43 16.95 Muy bien Muchísimas gracias La cosa Está que Hay poco goleo Hay poco Hay mucho nerviosismo Mucha imprecisión Mucha imprecisión Mucha imprecisión Mucha imprecisión No se Jugadas limpias Así que Bueno Es cuestión de Concentrarse un poquito más Y Ahora los dos equipos Están en penalización Muy bien Ya están en penalización Los dos equipos La pelota la tiene Buso 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 que la saca Por el eje central De la cancha Desde atrás Para Agustín Más Delfino Pica con mano derecha La pasa Para entre sus piernas Penetró Delfino Golazo Doble de Gepu ¿Cuánto hacía Que no gritaba Karim? Un golazo La verdad Una muy buena penetración De Agustín Más Delfino La cosa Está 10 por 13 Pero responde Cachal Y La chica también Con San Rufo 10 por 5 Gana Gepu Restan 3 con 50 La gente que se vuelve loca La sube el Tato Torre la pasa Por entre sus piernas Se recusta Sobre el sector derecho De la cancha Se muestra Acosta En el poste bajo Va allí Gustavo Y pone todo el tractor Y había Falta ¿Y vale? Doble y falta Sí señor Vale Re contravalo Sí señor Doble y falta La cosa será 12 por 5 Restan 3.37 Y va la línea De lanzamiento Gustavo Acosta Ahí está Ahí cambió en Gepu Sale Sebastián Cabello Ingresa Julián Sola Muy bien Y también sale Agustín Buso Y entra León Sola Bien bárbaro Señoras y señores Restan 3.37 Hay lanzamientos libres En las manos De Gustavo Acosta En Junín Gana Belville 18 a 12 Bien bárbaro Están jugando En Junín Mendoza Y Belville Dicen Uno de los Candidatos A la zona Reiterame el marcador Gaby 18 a 12 Gana el conjunto Visitante Ante Junín De Mendoza Bien bárbaro Ante Municipalidad De Junín La pelota La tiene Sarruz Baza Sarruz Bataca Hacha La pierde Será reposición Desde el fondo Para el equipo Puntaro 12 por 5 Restan 3.26 Somos digital 101.1 Para toda la ciudad Del país Y el mundo Estamos a través Del streaming oficial Del torneo Federal de básquetbol Allí está Allí nos puede Sintonizar Y obviamente Ver el partido En caso de que Esté escuchando Lejos De su querido San Luis Penetración Extraordinaria Extraordinaria Un golazo De Agustín Maldelfino Penetración Por el eje Con mano izquierda Un golazo Hasta ahora Me parece que es el goleador Este Del partido Y de Gepu Se levantaba De 3 Un bombazo Del número 10 Me refiero a Melian Que pone las cosas 14 a 8 2.51 Para el final El partido Que va y vuelve La tiene Agustín Torre Juega en el poste bajo Para Acosta Y va el tractor Echa todo El acoplado Allí Gustavo Acosta La recupera Se le escapa Se levanta ¡Ah! Golazo Con mucho oficio ¡Doble! ¡Doble de Gepu! ¡Doble de Gustavo Acosta! 16 por 8 Restan 2.29 Y lanza de 3 El cachal Allí lo era El número 11 Me refiero a San Rujo La pelota Le queda para el tanto Torre Ataca a Gepu 16 por 8 2.18 Para el final Del primer cuarto La pelota La sube el Tato En el poste bajo Está de sobrepique La jugó Allí Baja para Agustín Mandelfiro Que la perdió Y la recupera Carrizo Va Carrizo Por el eje central Se muestra allí Va ese Va ese Que le dice Por el otro sector Allí está Penetró Carrizo Se levantó Pegue en el soporte Y sale El disparo Y la pelota La tiene sola Juega nuevamente Para el Tato Torre El Tato Torre Para Leonel Que se levanta De 3 Pegue en el soporte Corta Y la pelota Que se pierde Allí está La recupera La gente de Hacha La sube Ahora Zarrus Traspuso la línea De Ecuador Se viene el Toto Arese Allí está La pelota La tiene Mirá el Toto Arese Va a volver La pelota Nuevamente la tiene Zarrus Va a Zarrus Jugando Y la pierde La recupera El pibe Julián Zola Le cobraron falta Julián Zola Le cobraron falta Julián Zola La primera La primera De Julián Zola Como Jepo Estaba en penalización Tienen dos tiros libres El equipo San Juanino Muy bien Muchísimas gracias doctor Restauro 34 16 por 8 Gana el equipo De Gimnasia Gris Va a perder Unido Está el Toto Arese ¿Quién se sentó? Se fue con la número 11 Agustín Más Delfino Bien Bárbaro ¿Está bien o está mal? Está bien Está bien Para que tome un descanso Y entreviene en el segundo cuarto Bien Bárbaro Y acaba de sentarse Gustavo Acosta Y vuelve a ingresar Sebastián Cabello Bien Bárbaro Lo veo inquieto Gabriel Como quiere decirlo No Usted me interrumpe Mi querido Gabi Será el primer lanzamiento Lo convierte San Ruz Vendrá por el segundo lanzamiento Tenemos tiempo Dale Accioma Colón Bolívar San Luis Capital Banco Columbia Compra venta de dólares En Banco Columbia Hasta 4.000 dólares Puedes comprar o vender Por ventanilla Banco Columbia Riva Varia 6.25 Atención 18.30 13 La pelota La sube El Tato Torre Recién ahora Transpone la línea Del Ecuador Se recuesta un tanto Por la derecha Enfrenta la marca De Mediana Gana Gepo 16 por 10 Se resta 1.21 Torre que abre Para Julián Sola Bajo Levanta De dos Peña en el soporte Sale Y recuperó de sola Pero le peguen La pierna izquierda Se pierde por raya Final Será Salida desde el fondo Para el equipo San Juanino La bola La sube San Ruz Va San Ruz Transpone la mitad Del campo de juego En este preciso instante Se recostó Sobre la derecha Jugará para el grandote Báez Báez para Sarru Sarru que juega De tres Peña en el soporte Y sale Recuperó de Julián Sola Juega inmediatamente Sobre el sector El giro para el Tato Torre El base que pretende Armar la jugada Nuevamente Sobre ese sector Lo busca Sebastián Sebastián Falta Falta Y Báez Que se remuerde Si Sobre todo Porque es la tercera De un jugador El más grandote Que tiene el equipo San Juanino Y muy importante Para ellos Si señor Esto va a ser Determinante Determinante Seguramente Karim Lo podrá decir Pero a mi criterio Me parece que no fue Falta Coincido con vos Leandro A mi criterio Fue una etapa lícita Bárbaro Eh Ahí está Será lanzamiento Libre para Sebastián Cabello Ingresó nuevamente Agustín Buso Se retiró con la 5 El Tato Torre Bien Bárbaro 51 segundos Seis décimas Para el final De El Pier Cuarto Allí está Micaela Prado Que bendice la bola Será para Sebastián Cabello Flexiona la pierna Quebró la muñeca La pelota en el aire Adentro Un punto más 17 por 10 51 segundos Para el final La sube Melián Traspuso la línea De Ecuador Se recortó Sobre la derecha Ante la marca De De quién De Lionel Sola Allí La recupera Bien Con viveza Sebastián Cabello Juega para el Lío Ahora sí Arma la jugada Picó la bola Sobre sus piernas La pasó Allí jugó Sobre la derecha Para Agustín Buso Restan 30 segundos Para el final Del primer cuarto Para el Toto Adese Adese nuevamente Para Lionel Lionel Que juega para El otro Sola Para Julián Sola Este se lo dejan A domicilio Para Agustín Buso Va Agustín Restan 20 Allí está Dos segundos Levantó Cabello Levantó Triple 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 Golazo 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 Triple impresionante De Sebastián Cabello La jugaron toda La pasearon Por todo el sector De ataque Y definió Cabello Un triplazo Porque se acabó El reloj de 24 Sí señor Allí estaba Y convierte Dos puntos más Sobre el final 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 Del primer cuarto Se van al descanso Por un minuto Colomás 20 para Gepu 12 para el equipo San Juanino Con una jugada Realmente muy buena Concebida en equipo La hicieron circular Y definió El menos pensado Tal vez O sí No, el menos pensado Pero Sebastián Cabello Está teniendo una muy buena Efectividad De tiros de afuera Obviamente No es el fuerte De él Pero Pero está bien Está bien Señoras y señores Final del primer cuarto 20 para Gepu 12 Para el equipo San Juanino Presentamos Dale Transportes El Cordobés Protegemos su cargo Envío Como ninguno Una moderna flota De caminos Nos permite llegar Con su carga En tiempo y forma Transportes El Cordobés Transportes de carga Para industrias Empresas Mudanzas A cualquier punto del país Transportes El Cordobés Muy bien Seguimos presentando Dale Coca-Cola Siempre junto al deporte Contamos lo que está ocurriendo Distribuidora Luan Ver Apoyando el deporte Muchas gracias Rafa Contamos lo que está ocurriendo En Junín En la provincia de Mendoza Municipalidad de Junín Ha terminado El primer cuarto Está empatando 19 de 19 Frente al conjunto Del Club Bel De Belville Córdoba Y en la tierra De Santa Rosa En La Pampa Always Está 26 a 24 Ante Ferro Estaban a 21 segundos Para que termine El segundo cuarto Y con eso Cerraban la persiana Bajaban la persiana Desde la primera Mitad del partido Señoras y señores ¿Qué dice Para usted Mi querido doctor El primer cuarto Este 20 a 12 A favor de Gepu Bueno yo creo que El primer cuarto Ha sido un cuarto Muy muy positivo Para Gepu Sobre todo Si bien ha tenido Algunas imprecisiones En la ofensiva La parte defensiva Ha sido impecable Con solo 12 puntos Hachal Muy bien A ver Leandro ¿Qué dijo Pepe Franci En el entretiempo? Lo primero El enojo Por el último Convertido Penetró de manera Muy fácil Sin Sarruf Bueno El enojo Del técnico De Gepu De Gepu Y después Tratando de armar La base Entre Sola Y el Titino Buso Para ver Si le pueden armar Un tiro claro Al Titino Que hasta ahora No ha podido tirar De manera clara Y si no Jugar alto y bajo Dijo Mirá vos La ventaja De haber venido A ver El partido Amistoso Carino Exactamente Gocha Como vos lo decís Claudio Manrique Por supuesto Usted lo anticipó Y tal es así Han hecho un scouting Muy bien Con Agustín Buso De todas maneras Yo creo que Eso no es excusa No Porque todos los equipos Te hacen scouting De ahora en más Después de este partido Ya está televisado Y todos los equipos Saben cómo jugás Así que yo creo Que es cuestión De que Gepu Y Pepe Franci Le encuentren la vuelta Para que el mejor Tirador que tiene El equipo En concreto Es lo que insinúa Está bien Bueno Sí, decímelo Por orden de los árbitros Se pidió Atrás del aro Correr a la gente Que está Atrás del aro Que defiende Ahora Gepu Está bien La pelota La tiene Median Va Median Jugando nuevamente Para Sarruz Va Sarruz Allí para Carrizo Quiere penetrar Carrizo penetró Nomás La pelota Pega en el soporte Y sale La capitaliza Sebastián Cabello Que juega para El experimentado El Venezuela Que en este preciso instante Transpone la línea De Ecuador Abriéndose Redecha Para el Toto Arese Arese Por el eje central De la cancha Jugando para Sebastián Cabello Ante la marca Allí de Gómez Va nuevamente Lionel Va Lionel Allí Jugando para Agustín Buso Lo quieren cortinar Juegan para Julián Sola Levantó Pega en el soporte Y sale El recupero de Median Median que juega Para Carrizo Va Carrizo De costa a costa Y hay falta En perjuicio Donde lo primero Hace como Manu Ginóbil Confía en el grupo Asegurador La Segunda Superintendencial De Seguridad De la Nación Obrador Control 0800-666-8400-www.ssn.gov.ar Número de descripción 0317 Abayay y mi city Asesores de seguros La Segunda En San Luis Averida Presidente Perón 1089 Teléfonos 443-2894 Whatsapp 2664-3126-56 Abayay y mi city Asesores de seguros La Segunda En San Luis Ahí está La Pelota Es de Carrizo Se levanta Carrizo Tras un acto fallido De Julián Sola Dormido En la mano Y convierte De contra 20 por 14 Garaget Restan 8.42 Cariño Yo lo que pensaba Adentro Necesitamos que venga Allá a la cancha De los temas Delfino Y veo que se está Preparando Para ingresar Si señor Va a retirar El Toto Ares Bien Vamos a ver El Toto Como está El inicio Y la vuelta A su versión ¿Cómo lo ve Caminar Karim? A ver Físicamente Se está poniendo A punto Yo creo que son Los primeros Movimientos Está sacándose Los miedos Después de una Reacción muy Muy dura Que tuvo Está bien Señoras y señores Será reposición Desde el fondo En ataque Para Kepuk Gana por 6 20 y 14 Restan 8.36 Para el final Del segundo cuarto Y con esto Cae el telón Del primer acto La pelota La tiene Gustin Busso Busso Que juega Para Más Delfino Por el eje central De la cancha Penetra Más Delfino La juega Para Sebastián Cabello Le recibió Con duda La perdió Se la quitó El chiquitín Y a Martino Va Martino Juega se está Para Carrizo Golazo 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 Son Hiperquinéticos Los chiquitos Son rápidos Son rápidos Defienden bien Yo creo que están Jugando muy bien En el contragalte El jefe Está muy apresurado En la ofensiva El señor 20 por 16 Restan 8 minutos 20 segundos Gaby Nos vamos a La tierra de Córdoba Oliva Está ganando El equipo Independiente de Oliva 28 a 13 Ante el 9 de julio De Río Trasero Muy bien 28 a 13 15 puntos de diferencia Este El equipo De Independiente De Oliva Frente 9 de julio Río Tercero Faltan 6.57 Para que se termine El segundo cuarto Bien Gracias Gaby Seguimos presentando En el 2015 Asumimos la responsabilidad De trabajar por nuestra ciudad Ahora nuestros vecinos Disfrutan de mejores espacios verdes Ahora las familias Se benefician con más asfalto Y pasean públicos Más seguros Que dignifican la calidad de vida Ahora nuestros artesanos Y artistas Tienen su lugar Para difundir Nuestra cultura Ahora Nuestros deportistas Chicos y jóvenes Tienen su lugar En distintos talleres deportivos Ahora nuestros clubes Se desarrollan y crecen Hemos hecho de nuestra ciudad El mejor lugar para vivir Municipalidad de la Punta Ciudad de oportunidades Hablamos de la Superliga Porque en 11 minutos De la segunda parte Colón en Santa Fe Empata 0-0 con River Muy bien Muy bien señoras y señores Voy contigo Leandro dale Muy enojado Pepe Franci No tanto por la defensa Sino por el ataque De Gepu Que le está permitiendo Los errores En ataque Convertir De contraataque El conjunto San Juanino De manera muy fácil Allá está La pelota La tiene Leonel Sola 20-16 Restan 8 minutos 17 segundos La juega Siempre más del fino Tremendo Asfixiante La marca Del equipo San Juanino Una marca con presión Muy muy asfixiante Boche Sí señora La tiene Buzo Buzo Buscando Julián Sola Pero así La personal Agustín juega Allí nuevamente Para Sebastián Cabello Camina 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 Señoras y señores Se acabó el reloj de 24 Posesión para Hachal Muy bien Esto habla a las claras De que no está bien No, no, no está bien Y por eso Pepe mandó Tato Torre a la cancha Y a Gustavo Acosta Muy bien Allí estamos Allí Pose Para los reporteros gráficos Somos digital 101.1 Para toda la ciudad del país Y el mundo 7-58 20-16 La pelota será Para Hachal Allí está La va Sacando Zarruf Bocha Que juega para el chiquito Martino Sí Habrá que ver Cuánto aguanta También en conjunto San Juanino La intensidad Teniendo en cuenta Que la presión Es asfixiante Como la marca Karim Tan preparado para esto Según dijo Claudio Manrique La pelota Nuevamente allí La jugaba Se dan dos puntos más Para Mediana Y la cosa Se pone 20-18 Se emparejó Se emparejó Se emparejó el juego Se emparejó el juego Restan 7-33 Y comienza el silencio En el estadio La pelota Nuevamente la juega Para Lionel Sola Va a Lionel Jugando para Matelfino Matelfino Que va Quiere penetrar Penetra Pero no La pierde La recupera Y va con todas Y mediana Melián Que juega Para Carrizo Carrizo Que se levanta Penetra Porque salía Y falta Falta ofensiva De Carrizo Sobre el tanto Cuarto Y para esto Caerá el telón Del primer acto 20-18 Presentamos Fiambrería y minimarket Nahuel En viviendas Productivas Mancelo 82 Local 10 Allí encontradas Excelencia En fiambres Que son lácteos De primerísima calidad Fiambres Nahuel ¿Qué le pasó La tercera? La tercera La tercera de Lucas Gómez La tercera de Lucas Gómez El equipo de Hachel Tienen los dos grandotes comprometidos Lucas Gómez Y Baez Los dos con tres Los dos con tres Después le voy a preguntar Neme que haría usted Si es técnico Cuando Restan 7-5 Y tiene los dos grandotes Con tres Se tira nomás Del décimo piso La pelota Así la tiene El Tato de Torres Juega para Agustín Delfino Se levantó Tres 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 Flegialarquía Que le dicen Un gran jugador Agustín Delfino Hoy está muy fino Y no lo pueden parar On fire Agustín Delfino 6-46 La cosa 23 por 18 Quiere responder Así Medián Pero no puede ¿Qué pasó? Le cobraron Falta Falta Gustavo Acosta Será La segunda De Gustavo Exactamente La segunda De Gustavo Hay cambio En el equipo San Juanino Ingresa Con la 8 Cabañas Se retira Con la 10 Medián Muy bien Le gusta el equipo San Juan Se ve un equipo Intenso Sin grandes nombres Sin Demasiados Pero con Muchos agarres Muchos equipos Muy bien Vale El doble Y hay lanzamientos libres Le recrimina Pepe Franci Al juez Restan 6-40 23 por 18 Habrá lanzamientos libres Falta de Leonel Sola La primera Muy bien La primera de Leonel Sola Dos puntos Y un adicional Tiene el equipo San Juanino De Usair Marra el lanzamiento La cosa Está 23 por 20 Restan 6-37 Le cueste Le cueste Le cueste este segundo cuarto Al equipo Puntano Walder River Allí está Este Ya lo presentamos La pauta Nuevamente Le queda para El Tato Torre Va el Tato Torre La siguiente Le marca De Martino Si la quita Se la roba Y se la gana Y la recupera Allí va Leonel Y se va a derechito Allí está Lo quiero hacer pasar La pelota La tiene Leonel La experiencia De Leonel Juega nuevamente Para Julián Sola La saca afuera Para Gustavo Acosta Y va Gustavo Y restan 5-53 25 por 20 La pelota La tiene el Tato Torre Por el eje central Penetor Torre La juega allí La pelota Que se pierde Por Raya Final Si la reposición El ataque Por Luntano 5-46 Para el final 25-20 Mi querido Karim Así es Bocha 25-20 Este partido Muy muy parejo Empezó a levantar Un poco Juega en la ofensiva Sale Julián Sola Ingresa el Seba Cabello Muy bien Fue anulado El gol a River Había convertido Lucas Prato Lo anularon Bien Bárbaro 5-46 Para el final Del segundo cuarto 25-20 Gana Juega Reposición En ataque Desde el fondo Leonel Sola Se equinoca Y la pelota Si la tiene Y se viene la contra Así va nuevamente De Sarruz Sarruz Doble 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 Para el equipo San Juanino Es inteligencias Que tienen que dar De pronto por allí Con la puesta a punto 25-22 Restan 5 minutos y medio El partido es intenso Créanme Hacia mucho Que no veía un juego De esta Muy muy bien Ahí está El número 12 El número 12 Usair A Sebastián Cabello Se comió Fue full Fue full La segunda La segunda De Usair Hay que bancarlo A Cabello Y si Aprovecho Para mandarle un saludo Al Rodrigo Iglesias El Rata Que está desde Chile Nos está escuchando Bien Bárbaro Están en los Juegos Binacionales De la Integración Andina El saludo para todos Mi querido El ratón 5-24 Para el final De segundo Cuarto 25-22 Está ganando Jepo Hachal De San Juan Si la reposición En ataque Desde el fondo Para el equipo San Juanino Allí está El Tato Torres Va a ser Efectivo La reposición Micaela Prado Que dialogaba Allí con Gustavo Acá está la pena Eso no se puede cometer Y viene la contra Y así viene la contra Va a ser Ruz La pierde La recupera Esa Ruz La perdió Y contó Con esa cuota De suerte Una cuota Claro Allí está La pelota La tiene el Tato Torres La subió Por el eje central De la cancha Somos Digital 101.1 Para toda la ciudad Del Pai Y el Mundo La pelota La tiene así Gustavo Delfino De Soro Pica en el poste bajo Para Cabello Cabello para toda ¡Gol! 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 ¡Gol de Jepo! ¡Gol de Leonel! ¡Gol de Gran Capitán! Así es El Gran Capitán Está demostrando carácter Que es lo que hace falta En este momento Es complicado De partido 27-22 Se resta 4 4.59 Para el final Del segundo acto Tengo tiempo San Luis nos une Gobierno de San Luis La Casa del Oxígeno Sube la empresa Más importante De la provincia En venta Recarga Y mantenimiento De matafuegos De todo tipo Y capacidad La Casa del Oxígeno Bajo medio Sigue brindando seguridad Y tiene al hogar Comercio Industria Y la salud Así convierte El adicional La Casa del Oxígeno Lo que más duele Es que quedaba un Concesión Se le terminaba Y le cobró falta La tercera de Gustavo Acosta Mi querido Leandro La tercera Es importante eso No hay dudas Seguimos presentando Vale Pepe Pollo Y algo más Escribidos Al 4 42 40.93 Presidente Perón 608 A un minuto Del final Del segundo cuarto En Junín Está ganando 33 a 30 El conjunto mendocino Bien bárbaro La pilota Tiene y Cabaña Cabaña Que coge El sector derecho Así nuevamente Para Cabaña Que se levanta De tres Defectuoso La pared Y se tiene Por la granja final Tenga tiempo Voy por una Igual va Granja San Luis Los número uno El buen comer Comienza con la selección Delimento de calidad Granja San Luis Encontrará Los mejores cortes De este novillito Cerros Dos pollo Y las riquísimas Hamburguesas Y milanesas Granja San Luis Llámenos al 4 43 16 95 Restan 4 18 Para el final Del segundo cuarto La pelota La tiene Lionel Va Lionel Jugo nuevamente Para Cárfino Oye y lo que ganó Justo Se levantaba Sola Salió de adentro Salió de adentro Y la pelota La tiene Carrizo Va Carrizo Busca la final Se levantó Carrizo Venga Eso Y sabe Perdón Y Julián Sola Que la capitaliza De arriba Y comentó en falta Le quedó en la falta El número 15 Vaes La cuarta La cuarta de Vaes El más grandote De Jata Por falta Por falta Créanme Por falta Para mí lo empujó Sí, sí Lo empujó en el aire Restan 4 minutos Parece que el partido Eso yo no sé Este Porque se hubieron jugado 40 minutos Sí Partido muy muy intenso La verdad Y apenas se han jugado 16 minutos 16 minutos Muy intenso Ojo Yo creo que Hachal Ha jugado mejor Sin su interno grande Por los contragolpes Claro Tiene razón doctor En eso La verdad Será Si Diego Se siente un olor A chorita Increíble A esta hora Mami 28-22 28-22 Restan 4 minutos Para el final Se levanta Julián Sola Tiene el soporte Y sale La pelota La pelota La tiene Carrizo Va Carrizo Camina 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 Justo lo marcaba Agustín Magdalpino Siga No vamos a Oliva Córdoba Porque Independiente Le gana 40-22 En el final De este primer tiempo En lo que es Córdoba A 9 de julio De Río Tercero Sí señora A 9 de julio De Río Tercero 40-22 Victoria del equipo De Oliva Córdoba Muy bien 18 puntos de diferencia Ojo Ojo con Oliva Sí, sí, sí Ahí está la pelota La tiene Gustín Buso Buso que juega Para Sebastián Cabello En el poste bajo Quiere lanzar Sebastián Busco Raya Final Se levantó Lo más ¿Qué pasó allí? Vuelta ofensiva De Sebastián Cabello Muy bien Trastabilló Sebastián Me parece Y se lo llevó puesto Al defensor Tenemos tiempo Le termine pisando el pie Al rival Sí señor Usted tiene una mejor visión Desde allí Tengo tiempo Voy por uno Y vuelvo Dale Accioma Colón Bolívar En San Luis Capital Muy bien Accioma Uno de los patrocinantes Del equipo de Gepu También obviamente Con nuestra radio La pelota La tira Y me digan Que juega Para el número 11 ¿Quién es? Sarruf Sarruf que juega Buscando la presencia De Caballo Va Caballo La quiere sacar afuera Está marcado allí Pero Le tiene un resquicio Para jugar Sobre la derecha Para salir A San Luis A pierda Pero allí Nuevamente Tato Que juega Allí para Julián Sola Julián Que la quiere La persona No más No No pudo Caballo No pudo Caballo En el salto No pudo allí Convertir Tras el acto Fácil de Julián Sola La pelota La tiene Mediano La pierde La recupera Para Titino Y va Titino Y va Titino Titino En la No pudo No pudo No pudo De tres Pero el chiquitino Efectivo En la corrida De contra Para poner la cosa 30-22 Restan dos 59 Para el final Del segundo cuarto Y para que caiga El tron De la primera parte Del partido Por digital 101.1 Torneo Federal De Báquetbol Allí estamos Tengo tiempo Dame dos Vamos y vuelvo Banco Columbia Compra venta de dólares En Banco Columbia Hasta 4.000 dólares Se puede comprar O vender Por ventanilla Banco Columbia Arriba La Bia 625 Atención 18.30 13 Transportes El Cordobés Protegemos su cargo Envío Como ni uno Una moderna flota De camiones Nos permite llegar Con su carga En tiempo y forma Transportes El Cordobés Transportes de carga Para industrias Empresas Mudanzas A cualquier punto Del país Transportes El Cordobés Muy bien Muchísimas gracias Hacia el saludo Y el abrazo fraterno Para todo el equipo De Báquetbol Que representa La provincia De San Luis En los Juegos Bilacionales Allí está El abrazo Para todos Señoras y señores Restan 2.59 Para el final Del segundo cuarto Por 8 Gala el equipo De Pepe Francis ¿Y qué dice Leo? Pide paciencia En el ataque Van a jugar cabeza Para Agustín Más Delfino Bien Bárbaro Cabeza es un Pick and roll Ajá Bueno A ver Este Pick and roll Para Doña Rosa Doctor Dale Es una cortina A Agustín Más Delfino El equipo de Hacha Él va a cambiar De marca Y Gep Va a intentar Meter la pelota Adentro Para seguir lastimando En la pintura Bien Bárbaro 30-22 Restan 2.59 Habrá reposición Para el equipo San Juanino Contenta Doña Rosa Con la explicación Obviamente Totalmente Si Allí estamos Buscamos La posibilidad Allí de Ahí está Repone nomás El equipo de Hachal La pelota La sube Melian Melian Transpone la mitad De campo De campo De juego Restan 2.54 Gana por 8 Gepu La pelota La tiene Melian La sigue teniendo Melian Por el eje central De la cancha Buscándolo A San Ruz Va a San Ruz La pasa por entre Sopinas Ante la marca Atenta El Tato Torres Se levantó detrás Porque en el soporte Salió Rápido El Piro Rápido Un tiro muy rápido Lo dejó prácticamente Estajeado El Tato Torres No se lo esperaba No se lo esperaba Hizo el paso atrás Y lanzó Buena Teng Ahí está La pelota La tiene el Tato Torres La puso la mitad De campo De juego Para Agustín Más Delfino Penetró Delfino Golazo Doble Doble De Gepu Máxima diferencia De 10 Restan 12 21 La pelota La tiene Melián Melián Que juega allí Buscándolo A Cabañes Cabañes Para Carrizo Me gusta Carrizo Juega para Melián Melián Que se levantó de 3 Pequen el soporte Y sale Arriba en las nubes La capitaliza Sebastián Cabello Y juega para Torre Torre para Delfino Más Delfino La pierde Lo cacheteaban Pero la recupera allí Usair Usair que juega nuevamente Para Melián Convierte de contra Doble Dos puntos más Para el equipo San Juanino A Chica A 8 32 a 24 Restan un minuto 54 Los caballeros Mañana En lo que va a ser Los Juegos Binacionales Van a jugar A las 3 de la tarde Mendoza Frente a Metropolitana Y a las 5 Provincia de Córdoba Frente a los chicos De San Luis Muy bien Es lo mejor Para ellos La pelota La tiene así Julián Sola Allí la disputaba La cobraron falta Sobre Julián Sola El equipo De San Juanino Está en penalización Tiene dos tiros libres Muy bien 1'36 Para el final 32 a 24 Habrá lanzamientos libres Tengo tiempo Rafa Coca-Cola Siempre junto al deporte Distribuidora Luan Ver Apoyando el deporte Allí está Vendrá el primer lanzamiento Libres en las manos De Julián Sola Convierte Dibujó la parábola Perfecta Incló las piolas Fue adentro Un punto más 33 a 24 Vamos a ver Cómo responde En el segundo lanzamiento Julián Resta 1'36 Para el final Allí está La bola ¿Qué pasa? Con Micaela Prado Está mojado el piso Vamos a ver Ingresó el jugador Número 7 En San Juan Machuca Bien Que jugó el 3x3 Sí señor El segundo lanzamiento Para Julián Sola Pegó en el soporte Pidió permiso Ingresó la cosa Vuelve A la diferencia De 10 Se gana Gepuno 33 para el final Del segundo cuarto La pelota La tiene por el sector Derecho a Cabañas La pierde La recu... Sola Y va Julián Juegue la Julián Allí está Mal Julián Allí nuevamente Para Sebastián Cabello Va Sebastián La juega para Titino Buso Quiere lanzar de 3x3 Pero no puede No le dan el lugar Ahora sí Se rearma en el juego La cortina así Cabello Va Cabello para Titino Se levantó de 13 Que cobró Que cobró Micaela Falta Falta bajo el aro Del número 7 Machuca Sobre Julián Sola Tiene dos tiros libres Sí señor Habrá lanzamientos libres Tengo tiempo Radio Muy bien Ya vamos Gaby Te cuento Del tercer cuarto Que arrancó en Santa Rosa 34-31 Gana el equipo de Old Boys Arrancó el segundo tiempo Ya en Santa Rosa Gana Santa Rosa Old Boys Frente a Ferro de Pico 34-31 Lo dice el Gaby Frente del lanzamiento libre De Julián Sola Adentro Un punto más 35-24 La máxima diferencia Vamos a ver Qué pasa con el segundo lanzamiento Está efectivo El querido Julián Flicción en las piernas Que Rulo Muñeca La pelota en el aire La pelota en el aire Adentro 36-24 La máxima 12 puntos de diferencia Carina en el último minuto Así es máxima A poder conservarla Que ya se acaba El primer tiempo La pelota La tiene Así Sarrus Va Sarrus La cambia todo Buscando la presencia De Martino Martino Que juega para Melián Va Melián Para Martino Se levanta 3 Lejos La pelota La recupera Así nuevamente Sola Pero La pierde La recupera Nuevamente El equipo de Jepu Está en zona Sí señor Está Sarrus Con la pelota En su poder La recupera Así cabello Cabello Para el titino Buso Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¡Dol! La de Jepu 38-24 33 Segundos A finales La pelota La tiene Melián Va allí Por el sector Derecho Del campo De juego Espectacular La cantidad De gente Aquí en el Emilio Pedazo Se pierde Y será 23-6 Segundo Seis décimas Para el final Del segundo cuarto Pide tiempo Muerto Pepe Francis Para diagramar La última bola Del primer tiempo Sí señor La última bola Me voy contigo Rafa Voy por dos Y vuelvo Asegurá tu auto En la segunda Donde lo primero Sofos Hacé como Manu Ginóbili Confía en el grupo Asegurador La segunda Superintendencia De Seguridad De la Nación Bórgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Blog de inscripción 0317 A Bajay Y mi sitio Asesores de seguros La segunda En San Luis A verida Presidente Perón 1081 Teléfonos 443-2894 Whatsapp 2664-3126-56 A Bajay Y mi sitio Asesores de seguros La segunda En San Luis La municipalidad gestiona Administra el beneficio De toda la comunidad Para una óptima prestación De servicios Planificamos el desarrollo local Promovemos la participación Ciudadana Para solucionar Sus necesidades Realizamos obras Prestando servicios Siempre junto a cada Sector social De la ciudad Sumamos maquinarias propias Sumamos más obras Sumamos más deporte Y cultura Para hacer de nuestra ciudad El mejor lugar para vivir Municipalidad de la punta Ciudad de oportunidades Muy bien, señoras y señores Últimos 23 segundos Seis décimas Del segundo cuarto Ya está El gol de Colón De Santa Fe Bien, Bárbaro Ya lo vamos a presentar Diga La información completa No, lo tenemos ahí A Gabi Ahí lo puede ver Más rápido Está colaborando Desde allí, Leandro Gol de Colón De Santa Fe Gana Colón 1 a 0 Sobre River Bien, Bárbaro Lo acaba de convertir Bueno Para el conjunto Santa Fe Gana Bien, bueno Está bien Allí está la pelota La tiene allí Gastón Torres Está por la mitad Del campo de juego Va a estar 17 segundos 38 a 24 Vamos a ver Si logra convertir Esto La pelota La tiene Torres Va a Torres Con quien juega De sobrepique Para Agustín Más Delfino Será Agustín El que va a definir Le resta allí Nada 4 segundos Ahora sí Penestró Agustín Se levantó con tablero Pega en el soporte Y sale Final, final, final Señoras y señores Nos resultó Ha caído el telón Del primer tiempo Se van rumbo A los vestuarios 38 para Gepu 4 para el equipo San Juanino De Hachal 14 puntos De diferencia Ha ganado El equipo De Gepu La primera parte Del partido Si usted Amigo Llente Tuviera la posibilidad De leer Un titular A esta hora Se lo pregunto Al doctor Ganó Gepu El primer tiempo 38 a 24 Karim Yo creo que Gepu A pesar de Algunas imprecisiones Levantó el nivel Empezó a correr Hacer el juego Hacer el juego Que a Pepe Franci le gusta Y yo creo que Justamente ha sacado Una buena diferencia Muy bien 38 a 24 Me voy Vendo Y vuelvo Con toda la información Mi querido Gabriel ¿Tiene para mucho? ¿Dami? No, tengo muchísimo Estamos estudiando Los primeros tiempos En cada una de las canchas Bien Bárbaro Aprovecho para vender Vamos y volvemos Mi querido Rafael Dame tres y vuelvo Granja San Luis El buen comer Comienza con la selección De alimentos De calidad En Granja San Luis Los número uno Encontrarás Los mejores cortes De novillito Cerdo, pollo Y las riquísimas Hamburguesas Y milanesas Todos nuestros locales De Avenida España Chacabuco y Bolívar Y Avenida Julia Roca Donde te atendemos En ventas al por mayor Vení a Granja San Luis Los número uno Llámenos Al 443 1695 Piambrería Y minimarket Nahuel En viviendas productivas Manzana 82 Local 10 Allí encontrarás Excelencia en fiambres Quesos Y lácteos De primerísima calidad Todo en bebidas Y comestibles Cargamos tu celular Y la tarjeta sube Abrimos temprano Cerramos tarde Atendemos con débito Piambrería Y minimarket Nahuel En viviendas productivas Manzana 82 Local 10 Siempre pensando en vos Banco Columbia Compra venta de dólares En Banco Columbia Hasta 4000 dólares Podés comprar o vender Por ventanilla Si no sos cliente De Banco Columbia También podés comprar Banco Columbia Peatonal Rivadavia 625 Atención De 8.30 a 13 Banco Columbia Muy bien Muchísimas gracias Seguimos Desde Emilio Perazo Ya vamos a estar Analizando Las estadísticas Restan 7 minutos 50 segundos Para el final Del entretiempo A ver Mi querido Gabriel Vamos a comenzar A informar Presentamos Dale La Casa del Oxígeno El equipo de Ferro Por un punto 16 a 15 El segundo Cuarto 13 a 8 Lo ganó El equipo De Santa Rosa All Boys Y el tercero Lo está ganando 16 a 11 El conjunto De Ferro De Pico Un nuevo simple 40 a 39 Están ganando El visitante En Santa Rosa All Boys Pierde por uno Ante Ferro Seguimos presentando Mi querido Rafa Dale Transportes El Cordobés Protegemos Su carga O envío Como ninguno Transportes El Cordobés Transportes De cargas Para industrias Empresas Mudanzas A cualquier punto Del país La moderna flota De camiones Nos permite llegar Con su carga En tiempo y forma Auto elevadores De carga rápida Ahora Con depósito En Capital Federal En calle Uspallata Al 2600 Compraste por internet Mandado con el Cordobés Transportes El Cordobés Autopita De la Serranía Puntana Kilómetro 785 Antes de Ruta 3 Telepono 266 450 2161 Así era fácil Llamalo Andrés Mandalo Con el Cordobés Mientras Mientras se van actualizando Los resultados De las canchas Tanto en Junín Estaba ganando El conjunto Mendocino Junín Me voy a la tierra De Oliva En Córdoba Porque ha terminado El tercer El segundo cuarto Va a comenzar El tercer cuarto 40-22 Gana el equipo De Independiente Sobre el 9 de Julio Esta es la máxima Tifra que ha sacado Del conjunto De Independiente De Oliva Allí cuando Ingresa al estadio El señor Salvador ¿Eh? Estamos Seguimos vendiendo Dame Dame una y vuelvo Dale A la hora de elegir Su nuevo Chevrolet Elija Doral Automotores Único concesionario Oficial en la provincia De San Luis En Doral Automotores Te ofrecemos Las mejores condiciones Para la toma De tu usado Y una financiación Especial Del 9,9% Entrega inmediata En todos los modelos Doral Automotores Es Chevrolet En San Luis Avenida España 464 Mercedes Avenida 25 de Mayo 951 Muy bien Muchísimas gracias Seguimos informando Mi querido Gabriel Dale Vamos a seguir informando Vamos a ir sobre La Superliga Los detalles Que está ocurriendo Tras una nueva fecha De la Superliga Recordemos que Se jugaron los partidos En defensa y justicia Fue victoria Dos saceros Frente a Talleres de Córdoba En Liniers Vérez Ganó Sí ganó Tu equipo Querido Bocha Vérez derrotó Uno ha sido A Gimnasia de La Plata Con gol de Ramis Y en Santa Fue de la Vera Cruz Colón Le está ganando Uno ha sido A River Plate Con gol de Bueno No es Rodrigo Atento Están faltando Siete minutos Para que termine el partido Momento de reflexión De análisis De comentario Pero antes Los números Porque sobre la base De esos números Se girará El comentario Del Dr. Neves Presenta Presenta Tudofusión Calidad Seguridad Y practicidad Para la conducción Del agua De su hogar Tuberías Con silbrat Sellador Incorporado Tudofusión Circulación Eterna Treinta y ocho A veinticuatro Gana Gepu Por catorce Y estos son Los números Mi querido Karim Así es Por el equipo De Gepu En el goleo Agustín Más Delfino Con doce puntos Después le sigue Sebastián Cabellos Con siete Lionel Zola Con cinco Y Julián Zola Con cuatro Por el equipo San Juanino Se destaca Ismael Zarruf Con once puntos Y Yona Termelian Con cinco Por su parte Para tener en cuenta En los rebotes Una gran actuación De Sebastián Cabello Que ya tiene cinco rebotes Agarrados Bien Tomados Señoras y señores Gana Gepu Por catorce Pregunto ¿Desde dónde se justifica Esa victoria Por catorce puntos? Bueno yo creo que En la defensa ¿No? El equipo San Juanino En el primer tiempo Metió tan solo Veinticuatro puntos Es un score Muy bajo Yo creo que se debió A la buena defensa Efectiva de Gepu Y bueno Después Tener más serenidad Y paciencia En la ofensiva Muy bien Párbaro Señoras y señores En tres minutos Volvemos Seguimos informando Presentamos Dale Te invitamos a conocer El nuevo paseo De usados Allianz Más de 80 usados Seleccionados De todas las marcas En un solo lugar Para que elijas El auto Que más te guste Ofrecemos amplias Opciones de financiación Y promociones En vehículos Que se encuentran En excelente estado Usados Allianz Ruta 20 Kilómetro 1.7 San Luis San Luis Capital Descubrí toda nuestra variedad También en www.expousados.com.ar Actualizamos resultados Entera primera fecha Del torneo federal de básquet Me voy a la tierra De Junín En la provincia De Mendoza La municipalidad De Junín Le gana 35 a 32 Al conjunto De Belville Provincia de Córdoba Atlético En lo que es el tercer periodo El segundo tiempo Van 9.18 Falta para lo que es el tercer cuarto Muy bien Restan 2 minutos 11 segundos Para que se reinicie el juego Gana Gepus 38 por 24 Seguimos presentando Dale Pepe Pollo Y algo más Pollos a las brasas Pizzas Empanadas al horno de barro Tartas Lomos Lechones Hamburguesas Comidas caseras Pepe Pollo Y algo más Pedidos al teléfono 442 40 493 Presidente Perón 608 Llega el bolivrano Seguimos presentando Gaby Los resultados Dale Hablamos un poco Del fútbol De la B nacional Los partidos Que se están jugando Ya fue a un final En Sarandía Arsenal De ganó 1 a 0 El Deportivo Morón Gol del Lomo Naco Me voy a la tierra De Almagro Perdió el conjunto Localtos A uno frente Al equipo De Caballito Ferro Con goles convertidos De Torres y Díaz Había descontado Para Almagro Torres A la tierra De Rafaela En la provincia De Santa Fe Victoria Atlético Rafaela 2 a 0 Frente Olimpo Gol de Borrugino En dos oportunidades Ganó la crema En Tierra Santa Fe Muy bien Resta un minuto 13 para que se reinicie El juego 14 puntos De diferencia 38-24 Gana el equipo puntano Seguimos presentando Dale ¿Estás pensando en ampliar ¿Estás pensando en ampliar o construir? Alubri Es más calidad Para tu obra Bloques de hormigón Adoquines Hormigón elaborado Para más información Visitanos en nuestras oficinas De San Luis Villa Mercedes Y Carpintería También podés encontrarnos En Facebook O visitanos en nuestra página www.alubrisanluis.com.ar Alubri Construyendo el futuro Muy bien Seguimos Desde el Emilio Perazo Lo veo Que con atención Está mirando La planilla estadística Mi querido Carín Así es Estoy viendo Los porcentajes De tiros De cancha de Gepu De dos puntos Tiene un 50% De tres puntos Un 42% En tiro libre Está flojo Está en apenas 58% Tendría que estar mínimo En un 70% Bien Bárbaro Señoras y señores Pregunto Mi querido Orlando Gire Venga Venga Mucho tiempo ¿Se acuerda De todas esas tapas? Estamos hablando Con Orlando Suárez Él en algún momento Era el corresponsal De ir a solo básquet ¿Eh? Y de estadísticas Realmente un espectáculo ¿Cómo andó Orlando Tanto tiempo Maestro? O sea Nos vimos Nos vemos siempre Pero vamos En una cancha de básquetbol No es poca cosa Para usted Y para mí ¿Qué tal? Buenas noches La verdad que un gusto La verdad que un gusto Y esto tiene Tanto de historia Y esta tribuna Y ese reloj Que la verdad que Me encanta venir Me encanta venir Así que cada vez que podemos Nos damos una vuelta En el debut de Gepu Así que Muy contento Y verte trabajar también ¿Cómo viste este gusto? No, no, no No Osorio se ríe De lo que el doctor Usted es Él lo dijo Yo lo interpreté De una sola manera ¿Eh? En el buen sentido Y el atrevido de Osorio ¿Eh? Se empezó a reír Como diciendo No trabaja nunca Y lo voy a trabajar Y me extraña del doctor Que también le protejo la chanza No, no Dije trabajar en el básquet ¿Eh? Empezamos ahí Por ahí anda Robertito Rinaudo Que tantos kilómetros Sumamos Tantos kilómetros ¿Cómo lo vi? Impreciso Apurado Nervioso Cada uno quería hacer su doble Para levantar Y bueno Se cansó el otro Creo que La presión de la marca Del primer cuarto Y hasta la mitad del segundo No aguantó Y ahí pudo correr Gepu Que históricamente corrió Con Franci Y corrió Bueno, esperemos que Porque el segundo cuarto Hizo dos puntos menos Que el primero Que hizo en veinte Pero bueno Levantó al final Yo creo que lo gana Yo creo que lo gana Lo gana Lo gana Gracias Orlando Un gusto Chau Ahí está Bordando Suárez Señoras y señores Restanada prácticamente Para el arranque Del segundo tiempo Del tercer cuarto Karim Así es Así es Bocha Bueno, coincido Con la palabra de Orlando Se cansó el equipo de Hachal Una presión Muy intensa Hizo Y que pues verdad Tuve momentos imprecisos Pero yo creo que Después en el segundo cuarto Empezó a ajustar las cosas Y jugar mejor Bien, Bárbaro Seguimos vendiendo Seguimos presentando Dale Los argentinos siempre Le encontramos la vuelta Esta vez para disfrutar más Juntando cuatro tapas blancas No es un envase retornable De dos litros vacío Te llevas otra retornable gratis Elegí entre Coca-Cola Sin azúcar Light Panta Un spray Coca-Cola Sigamos encontrando La manera de disfrutar Promoción es una obligación De compra Pálida del 1 al 9 Al 15 el 10 del 2018 Basta votar Escove 690.850 botellas Lo que ocurre primero Consulta más en el 0800 88888888 Muy bien Seguimos desde el mismo pedazo Vení Agustín Vení, vení Agustín Garrojo Jugó el 3x3 Contame la experiencia Vivida Ganaron 14 a 10 No, está buena Es una modalidad nueva Es muy interesante Pues sobre todo Para entrar en ritmo Se juega muy intenso Es muy rápido Y bueno Lo bueno es que Jepo presenta equipo Y va a dar pelea Por lo menos Está bien Bueno El balance positivo entonces Sí, sí, sí Porque es la primera vez Que jugábamos los 3 Los 4 Los 4 de la local Jugábamos el 3x3 Así que Aprender Y ganar Buenísimo Bien, Bárbaro Gracias, Agustín Muchas gracias Allí estaba señores La palabra de Agustín Garro Hombre de Jepo De la plantilla Que obviamente jugó El 3x3 Señoras y señores Se resta Nada para el arranque Del tercer cuarto Y esto Se levanta el telón Del segundo acto Va a arrancar el segundo tiempo Somos Digitalespor Radio Digital 101.1 Para toda la ciudad Del país y del mundo Nos puede ver A través del streaming Oficial del torneo Federal de básquetbol Y obviamente Allí está El relato Los comentarios El borde de campo Y por supuesto Toda la central Informativa del equipo El domingo Estaremos con la transmisión A partir de las 7 de la tarde Una nueva fecha Del Federal La presentación De Juventud Unido Universitario Del local Después de lo que fue La victoria En Catamarca Jugará ante el conjunto Del Deportivo Maipú Partidazo Juventud ¿Cuánto se definen las cosas? Así es El tercer cuarto Es clave Porque Eso implica un quieber En el partido Yo creo que Jugará No tiene que relajarse Porque el equipo De Hachal Va a intentar descontar rápido Para poder Ponerse en partido Muy bien Señoras y señores Presenta 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 El sexo es salud Hablemos de prevención El preservativo Además de evitar el embarazo Te protege de las infecciones De transmisión sexual Y no necesita Prescripción médica También existen Las pastillas El diub La vasectomía Y un montón de métodos Que podés elegir Libremente para cuidarte Pero para optar Antes tenés que conocer Tus alternativas Acercate a cualquier Centro de salud O hospital de la provincia Allí recibirás Atención Y anticonceptivos En forma gratuita De manera totalmente Confidencial Con información Decidís vos San Luis nos une Gobierno de San Luis Muy bien Muchísimas gracias No le voy a permitir Que se le enfríe No le quiero preguntar Pero en el arranque Obviamente Los cinco iniciales De cada uno ¿Eh? De cada uno Tanto de GEPU Como del equipo De Hachal Señoras y señores Se viene Los cinco iniciales Del equipo puntano Mi querido Karim Bueno va con Gastón Torres Agustín Buso Agustín Más Delfino Julián Sola Y Sebastián Cabello Muy bien Señoras y señores Aquí está Permitidme Anaí Tiene la clave Se le terminó ¿Eh? La sabe Bien Bárbaro Muy mal hecho Muy mal hecho Sabe la clave De mi celular De mi celular Y no era Restan 17 Se lo dije ayer Cuando estábamos cenando Y digo No Tengo que darle la clave No si la sé Qué bárbaro Bueno Señoras y señores Se va a reiniciar el juego Somos digitales Por ciento 1.1 Para toda la ciudad El país y el mundo Va a responer Gepo Agustín Más Delfino Suena la chicharra La mendocina Micaela Prado Que bendice La naranja Va a arrancar el juego Señores y señores Gana Gepo por 14 38 a 24 Cuando se para Gepo está Con los cinco iniciales Que arrancó No arrancó así El primer cuarto Está Julián Sola Por Gustavo Acosta Que está cargado de fules Sí señor Tiene tres fules La pelota La tiene el Tato Torres Va picando con mano derecha Por el eje central de la cancha Abre para Buso Devuelve para Para Torre Va Torre con mano zurda Le sobra el pique Para Agustín Buso Lo marca el pegadizo Martino juega Para el Tato Torres Se levantó el 3-3-3-3-3-3-3-3-3 El gesto técnico Perfecto Se levó Inclinó el cuerpo Hacia atrás Quebró la muñeca Y la parágola Perfecta Para poner tres puntos más En el arranque de juego Así es Un muy buen arranque Para el equipo puntano 41-24 Restan 9-29 La pelota Sí la tiene Vaes Vaes Que juega Buscándola a Sarruz Sarruz que va Que penetra Y se pierde Por raya final Será reposición En ataque Para el equipo San Juanino Gabi Fue final En la tierra De Santa Fe Colón Le ganó 1-0 Y perdió En Víctor River Gol de bueno ¿Es bueno eso? Sí Hay que pensar en el martes El super martes La pelota Sí la tiene Hacha Le juega Sí nuevamente Cabaña Que lanza Pero había expirado El tiempo de juego Los 24 segundos Será reposición Para el equipo Puntaro Restan 9-16 41-24 Doctor Así es Una muy buena defensa Del equipo de Gepu Repone Allí está La pelota La tiene Torre Va Torre Pijando con mano derecha Traspone La mitad del campo Por el eje central De la cancha Se mueve Buso de izquierda Derecha Juega en el poste Bajo para Sebastián Cabello Se la deja a domicilio Para Buso Buso que la pasa Por entre sus piernas Pica con mano zurda Juega para Cabello Que se levante Dos Doble Doble Así me gusta a mí Muy buen doble La verdad Tuvieron paciencia Trabajaron la ofensiva Y un muy buen doble De Sebastián Cabello Restan 8-46 43-24 El primero Lo hizo El primer tiempo 38-24 La pelota En un arranque Muy bueno 46-26 La pelota La sube El Tato Torres Indica la jugada Pica con mano zurda Traspone la línea De Ecuador Por el eje central De la cancha No marca Allí se arrupa El Tato Torres Se indica Media vuelta Por la izquierda Cortina de Cabello Juega nuevamente Para Titino Buso Va Buso Se levantó Tres Triple 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 Pidió permiso Va y lo entró Señoras y señores Apareció el matador Apareció el tirador Agustín Buso Con un muy buen tiro De tres puntos La pelota Este de Hacha 46-26 Ya está Restan ocho Para el final Ya voy contigo Leandro De sobre pica Y lo dejaron solo A Caballes Para que convierta Dos puntos 46-28 7-50 Para el final ¿Qué me dice Mi querido Gabriel? 65-35 Gana el equipo De Oliva De Córdoba Independiente Falta 1-42 Para que termine El tercer cuarto Mariani Del equipo puntano Tengo tiempo Presento Granja San Luis Los número uno El buen comer Comienza con la selección De alimentos de calidad Granja San Luis Encontrará Los mejores cortes De novillito Cerdos, pollo Y las riquísimas Hamburguesas Y milanesas Granja San Luis Llámenos al 4-43 16-95 Allí está Será reposición Desde el fondo Para Gustavo Costa Costa Que juega Para el Tato Torre 22 puntos de diferencia Restan 7 minutos 15 segundos Para el final del juego La pelota es Del Tato Torre Traspone la mitad Del campo de juego De sobreplica Para quien Para Gustavo Que justo Se daba vuelta Y no pudo Adivinar la intención De Tato Torre Que pide disculpas Se perdió Será reposición En defensa Para el equipo San Juanino La pelota La tiene allí Martino Traspone la mitad Del campo de juego La pasa Por entre sus piernas El del Pero si tipo Pancas La bola La tiene Martino Martino Que juega allí Para Sarrus Me gusta Sarrus Allí Enfrenta la marca Del Tato Torre Que hizo Sarrus La heroica Para Costa Costa Nuevamente De la marca Dibujo una finta Jugó para Leónel Leónel Que se levanta Tres Pegan el soporte Y sale Y recupero Que el Grandote Valle Y la pelota Nuevamente Le queda Para quien Para Martino Que pasó Hay falta Hay falta Que pasó Antideportiva De Agustín Más Delfino Antideportiva De Agustín Más Delfino Que es lo que hizo Usted violeó Si Cuando salió El contraataque Lo terminó Cuerpeando Por así llamarlo Al número 5 De Hachal Y El Tato Torres De abajo También Terminó Medio como Haciendo el otro Pesar Poniéndole la traba Al rival Una zancadilla Bien Restan 639 64-42 Y ahora ¿Qué pasa Karim? La tercera falta Agustín Más Delfino Como Cove Falta Antideportiva Tiene dos tiros libres El equipo De Hachal Y reposición De la mitad De cancha Muy bien Hay lanzamientos libres Para Cabañe Viene el primero Adentro Un punto Para el equipo San Juanino Vendrá por el segundo Seguimos buscando Resultado Gabi Fue final En Santa Rosa Victoria del visitante Ferro Le ganó 66 a 61 Al equipo De Old Boys Mirá vos Tremenda victoria De visitante De Ferro De Pico 66 a 61 ¿Eh? 66 a 61 Ferro De General Pico A Old Boys De Santa Rosa ¿Eh? Este Ya había ganado El equipo Independiente De Olivo 84 a 61 A 9 de Julio De Río Tercero La pelota arriba En lo alto Es de Lionel Sola Va el gran capitán Así picando Con manos zurda Como una gacela Dibuja en el aire La pelota La juega para Agustín Más Delfino Se recuesta Sobre el sector derecho Restan 6-16 20 puntos de diferencia En favor del equipo Puntano Torre Que juega para Sola Sola Para Cabello Cabello Para Más Delfino Pica Se levanta de dos Agustín Salió de adentro Bailó Pidió permiso No la dejaron ingresar La pelota Nuevamente Queda para Zarrus Zarrus Que va jugando allí Para Gómez Que convierte Dos puntos Restan 5-57 Pidió tiempo muerto Pepe Mi querido Leandro ¿Qué pasó? Así es Bocha Muy bien Pepe Francis Que va a reordenar La cosa Hay 18 puntos De diferencia Restan 5-57 Para que caiga Del telón Del partido Karim Así es Bocha Pepe Francis Pidió minuto No porque Esté corriendo riesgo El partido No Hasta ahora Gepuro Tiene controlado Pero estaba jugando Bastante prolijo Yo creo que es bueno Tomar descanso Poder Idear un buen ataque Para que salga prolijo Muy bien Señoras y señores Tengo tiempo Rafa Voy por dos Y vuelvo Banco Columbia Compra venta de dólares En Banco Columbia Hasta 4.000 dólares Puedes comprar o vender Por ventanilla Banco Columbia Arriba Bavia 6-25 Atención De un 70-13 Muy bien Mi querido Eric ¿Todo bien con el streaming Maestro? No me mueva la cabeza Dígame usted personalmente Todo perfecto Bien Bárbaro Como no podía ser de otra manera Viene el cámara Allí Hace todo Manda mensajes Y mueve Bárbaro 5-57 Para el final del partido Somos digitales Por 101.1 Para toda la ciudad El país y el mundo 64 Para Gepus 46 Para el equipo San Juanino Gabriel Y en Junín En la provincia de Mendoza Municipalidad Empata 67-67 Faltan 26 segundos Con el equipo Atlético Bell El Bell De Belville Que dicen que es uno De los equipos más fuertes Está empatando En Junín Restan 26 segundos Y están 67 iguales Mamita querida Partidazo No para cardíacos 5-57 Para el final Será reposición Para Gepus La bola La tiene Más del Fino Que juega para Agustín Buso Lo sale a marcar Bien arriba El equipo San Juanino La pelota La tiene Buso La juega allí Se equivoca La recupera Leonel Pero ganó San Juan La bola la tiene allí Se escapa por este sector El número 6 Carrizo Pero marra el lanzamiento Y ahora la recupera Leonel Por el eje central de la cancha Va picando con mano zurda Recién ahora Transpone la mitad Del campo Allí va Leonel Sola Abrindo sobre la izquierda Buscándole al Titino Buso Se le ve la bocha Titino Jugando nuevamente Para Sebastián Cabello En el poste bajo Va el grandote La saca afuera Para Cota Cota para Delfino Va Agustín Allí está Le quedan 3 segundos De posesión La pierde La recupera El equipo San Juanino Y va Cabáñez Cabáñez Que juega para Martino La sube por el eje central De la cancha Pica con mano derecha Van Los Ángeles Lakers Del subdesarrollo Aquí está la pelota Nuevamente Le queda para abajo Y va Que lanzó Pego en el soporte Y salió La pelota La recupera Madelfino Había Se había perdido Por raya final Se le fue al jugador De Hatchel Reponen Gepu Desde su aro Muy bien Allí está El equipo San Juanino Hasta viado Igual que Los Ángeles Lakers Hasta la tipografía De Que han utilizado Es igual El equipo De Los Ángeles La pelota La tiene sola Que juega Para Sebastián Cabello Cabello Que la saca afuera Nuevamente Buscándolo Atitino Buso 4.47 Para el final Por 18 puntos Gana Gepu La pelota La tiene Buso Buso Que juega allí Para Acosta Acosta Que se levanta De tres Peque en el soporte Y sale Y recupera De Cabello Cabello Para Sol En el poste Bajo La pelota La saca afuera Nuevamente Para Titino Titino Que juega Para Sebastián Cabello Busca raya Final de sobrepique Para Gustavo Acosta Por aquel sector Va Gustavo Pone la colita Y va Allí se levanta Gustavo Y la pelota Que sale Había falta En su parjuicio Restan 4 27 18 Puntos Diferencia Arriba Gepu 64 46 Así es Una lástima Era muy buen gol De Gustavo Acosta Muy bien Habrá lanzamientos libres Cuando hay cambios En el equipo De San Juan Mi querido Leo Ingresa Usair Con la 12 Se retira con la 14 Gómez Bien Bárbaro Hay lanzamientos libres Para Gepu Restan 4 Minutos 27 Segundos Para el final Del partido Se levanta Por el primero Convierte Gustavo Acosta 4 27 65 46 Allí está La pelota Nuevamente En las manos Del tractor Pica con mano derecha Flexiona sus piernas Quebró la muñeca La pelota En el aire Pegue En el soporte Delantero Y trasero Dice permiso ¿Puede ingresar? Si, pase Doña Un punto más 66 46 Restan 4 23 Para el final Del partido La pelota La tiene Carrizo Va el equipo San Juanino Allí está Se recupera Y allí Convierte Dos puntos más Baila La bola En el aro Ingresa 66 A 48 Somos digitales Por 101 Punto 1 Para toda la ciudad Del país Y el mundo Estamos Con todo el básquetbol Con todo el fútbol El domingo Desde las 7 De la tarde Para el torneo Federal de básquet Del jugo El deportivo Maipú La pelota Nuevamente Allí está Seráquito Martino Corre Buzzi Martino Y va Martino Martino Doble 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 Del equipo San Juanino Rapidísimo El chiquitín Muy muy rápido Un contragolpe Tremendo Allí está La pelota Tiene Buzzi Buzzi Se toca Con su brazo Con la mano De su brazo Derecho La cabeza Indicando la jugada De Leonel Y le cometen Falta En perjuicio De Leonel Sol Agave Tercer partido Finalizado Primera fecha Del torneo Federal Por 1 Ganó el visitante 67 a 68 Ganó el conjunto Del Club Bell De Bellville Córdoba Le ganó A la municipalidad De Junín Por 1 punto En el último instante Como dijera Blas Armando Junta Le ganó 68 A 67 Mamita querida Cuando convierte Dos puntos más Leonel Sola Leonel Sola 68 a 50 Restan 3 minutos y medio Para el final del partido Ya vamos a actualizar Todos los marcadores Los anotamos allí Mi querido Gabi Se levantaba Gómez La pelota Que pegaba en el soporte Y salía Cabañez Que no puede ser Regaló Buzzo Y otra puso A la mitad del campo Tocobopuz Puso a la quinta Se fue Se frenó Tiene Este caja secuencial El muchacho La pelota Allí la juega Para Leonel Leonel Que juega Para Gustavo Costa Costa Para Sola Sola Para Cabello Para Cabello Nuevamente Para Buzzo Se levantó De 3 Salió De adentro Y recupera Riven Lo alto Ese de Usair Usair Que juega Para Carrizo Carrizo Se pierde Por raya Final Que cobramos Para quien es Se le fue La tocó Leonel Sola Repone el equipo De Hachal Hay doble cambio En Jebo Hay cambio Muy bien Hay cambio Minuto pedido Por Claudio Manríquez Bien Minuto pedido Por Claudio Manríquez Tengo tiempo Presento Presento Por dos Dale Transportes El Cordobés Protegemos Su cargo Envío Como ninguno Una moderna Flota de camiones Nos permite Llegar con su carga En tiempo Y forma Transportes El Cordobés Transportes De carga Para industrias Empresas Mudanzas A cualquier punto Del país Transportes El Cordobés Coca-Cola Siempre Junto al deporte Muy bien Ayer 68 50 18 ¿Qué diferencia Le gusta El M? Pregunto El juego La diferencia Si La diferencia Me gusta Obviamente Hay cosas Que corregir Por momentos Gepo Se apura Y juega Desprolijo Pero Creo que Por ser El primer partido De temporada Es muy Muy positivo Muy bien Señoras y señores Se va a reanudar El juego La bola Tiene Carrizo Carrizo Que juega Para Martino Martino Nuevamente Para Guerra Guerra Que va Buscándola Y va Ante la marca Sebastián Cabello De sobrepique Para Martino Martino Que va Que se levanta Y ahí falta Falta En perjuicio Del jugador Sanjualino Restan Dos 43 Tengo tiempo Hay un equipo Que cuando más La necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Estás siempre cerca Tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero Sos vos Hace como Manu Ginóbili Confía en el grupo Asegurador La segunda Superintendencia De seguros De la nación Órgano de control 800-666-8400 www.ssn.gov.ar Mídeo de inscripción 0317 A Bayay y mi city Asesores de seguros La segunda En San Luis A verida Presidente Perón 1081 Teléfonos 443-2894 Whatsapp 2664-3126-56 A Bayay y mi city Asesores de seguros La segunda En San Luis Allí convirtió El primer lanzamiento Martino 68-51 Restan 2 minutos 43 segundos Para el final de juego ¿Pocha? Sí Salió por 5 faltas Julián Sola Bien Bárbaro Por 5 faltas Salió Julián Sola Este bolero Tiene el tato Torre picante Con Manu Zurdo Sobre el sector Y quedó Juega para Julián Sola Ante la marca Había falta Allí Falta el número 12 Usair Usair Bien En perjuicio De más del filo Me parece O de Sebastián Cabello Vamos a ver Lanzamiento libre Para el equipo puntano No, no Respone del fondo Respone del fondo Respone del fondo Titino Buso Allí está Cuando restan 2.32 Para el final ¿Eh? 2 minutos 32 segundos Para el final del partido La pelota la tiene Leónel Jugó allí Para Marta del filo No pudo concretar Y la pelota Que se pierde Por raya final Será Reposición En ataque Para el equipo puntano Y va Titino Buso Allí está Dicen Bueno, bueno Muchachos ¿Eh? Allí porque Respone Repone Gepu La pelota Allí la tiene Buso La bendice Micaela Perado Juega Buso Para Va a ser fino Va a ser fino Para el trato Torrepica Con zurda Lanzó Con derecha Pega en el soporte Y sale Recupero allí De Usair 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 que juega Para Martino Martino Que la cambia Toda para Carrizo Quiere lanzar Pero no puede Va a querer lanzar Pero no puede Carrizo Enfrenta la barca Sebastián Cabello La jugó Para Usair Usair que se levantó Dos De tres De tres De tres De triple Para Hachal Triple para Hachal 68 55 12 minutos Finales del juego Va a ganar Gepu Trece puntos de diferencia Me parece que sí Que es cosa juzgada O comienza ya A sentenciar el juego El equipo puntano La pelota la tiene Agustín Más del Fino Juega para el trato Torre Se recuesta sobre el sector Izquierdo del campo De los juegos Pica con mano zurda Penetró La saca fuera Para más del filo Se levantó De tres Pega en el soporte Y sale Y en el rebote No puede vener Pero si aparece Carrizo Allí está Carrizo Traspuso a la mitad Del campo de los juegos Y de costa a costa Va Es bueno Carrillo Se levantó Pegó en el soporte Y le salió No pudo concretar Último minuto y medio Del juego 68 55 Y va el trato Torre Juega para Agustín Más del Fino Mano se enjarra Para el entrenador Del equipo puntano Me refiero a Pepe Francia Ahora se las coloca atrás Va el titino buzo Pica con mano zurda Allí está Quiere penetrar Pero no puede Le cometen falta ¿Eh? Hay falta En perjuicio Del jugador San Juanino Se la cobran a uso Hace falta ofensiva De Agustín Buso La quinta La quinta también La quinta de Agustín Buso Va A la banca El hombre De San Luis 68 A 55 Resto un minuto 14 segundos ¿Quién ingresa Leo? Ingresa con la 8 El juvenil Cabáñez Bien Se tiene que sacar La remera negra La remera negra El final de juego El final de juego de intento, adentro también, 68'57, tiempo muerto, pedido por Pepe Franci, 68'57, 11 puntos de diferencia, resta un minuto, alberga alguna esperanza, abriga, mejor dicho, alguna esperanza, el equipo San Juanino, Karim. Y así es Boche, el equipo San Juanino no se da por vencido, yo creo que es importante esta ofensiva que diseñe Pepe Franci, que es clara y que pueda terminar en gol, para poder sellar el partido. Muy bien, seguimos presentando, Gaby, lo que dijo la... ¿Sabías que vos también podés hacer que tu ciudad esté más linda? Y que además, podés cuidar lo que ya tenemos. Por supuesto, y es re fácil, lo que tenés que hacer es cuidar la limpieza de los espacios verdes, arrojando la basura en el tacho o cesto, y pagando la tasa municipal, si necesitas desechar o tirar escombros. Y no te olvides de los espacios públicos, trátalo siempre con cuidado, y si ves que rompen, denunciá que en tu comisaría más cercana, tu ciudad también la cuidás vos. Municipalidad de la Punta, ciudad de oportunidades. Muy bien, muchísimas gracias, dale Gaby. Bueno, lo que dejó la victoria del conjunto cordobés de Oliva Independiente, 84-61. Mariani, 16 puntos, Scaramucino, 16 puntos, Gual, 13, Tavia, 11, Álvarez, 7. Los puntos para el conjunto de 9 de Julio Río, tercero, Gernero el mejor con 18 puntos. Muy bien, muchísimas gracias. El último minuto del partido, 68-57, 11 puntos de diferencia. Vamos a ver si la puede mantener, era de 18 en algunos de los últimos momentos, achicó el equipo San Juanino, 11 puntos, parecería ser cosa juzgada, pero obviamente, son prácticamente dos pelotas y un poco más. Allí está la pelota, la tiene Agustín Más Delfino, hacia la cortina Sebastián Cabello, va Agustín, marca en toda la cancha el equipo San Juanino. La pelota la tiene Torres, le comete falta, sí señor, falta de Usair. Es la quinta, tiene que dejar la cancha. Muy bien, la quinta de Usair deja la cancha, el equipo del equipo San Juanino, Usair, ingresa Sarruf nuevamente, vamos a ver, hay reposición en ataque para Denenzola, le quedan 14 segundos de posición, la bola la tiene Torres, Torres que juega para Más Delfino. Más Delfino que juega para el pibe Castillo, Castillo para Más Delfino, nuevamente para Castillo, va Castillo, juega para quién, para el Tato, Torres busca, así, la raya final lanzó, pero había falta antes. Había falta antes. Sí señor, había falta en perjuicio del hombre de Gepu. Estaba en penalización, Hachel tiene dos tiros libres, Gastón Torres. Sí señor, 41 segundos, 7 décimas para el final del juego, Gaby. Sí, el partidazo en Mendoza, 67 a 68 que ganó el visitante de Belville. Arias, 16 puntos, el equipo visitante Borioni, 17 puntos, los mejores. Marro el primer lanzamiento, el Tato Torres, vendrá por el segundo intento, 41 segundos, 7 décimas desde el juego, finales, 68, 57 por 11 gana Gepu, por 12 gana porque acaba de convertir un punto más el Tato Torres y habrá tiempo muerto, tengo tiempo, presento. Fiambrería y Minimarket, Nahuel, en viviendas productivas, Manzano 82, local 10, allí encontrarás excelencia en fiambres, quesos lácteos de primerísima calidad, fiambres y Minimarket, Nahuel. Muy bien, señoras y señores, 41 segundos, 7, es cosa juzgada, 61 a 57, hay 12 puntos de diferencia, doctor. Así es, Bocha, yo creo que esto ya es cosa juzgada, 12 puntos de diferencia. Yo creo que Claudio Manrique va a diseñar un ataque rápido para un tiro, 3 puntos y si convierte, cortar rápido con falta. Muy bien, señoras y señores, tengo tiempo, voy por dos y vuelvo, dale. Vamos, Rafa. La Casa del Oxígeno, somos la empresa más importante de la provincia en venta, recarga y mantenimiento de matafuegos de todo tipo y capacidad. La Casa del Oxígeno, más de medio siglo brindando seguridad, higiene al hogar, comercio, industria y la salud. Muy bien, señoras y señores, el último instante del juego, Gaby. Contamos un poco lo que dejó la victoria en Santa Rosa, la pampa del visitante, Ferro de Pico le ganó 66 a 61, para el punto de Old Boys el mejor fue Salabardo con 16 tantos convertidos, mientras que para la visita, Cherbo con 17 puntos y González con 14 tantos fueron los que convirtieron en la victoria de Ferro. Muy bien, hasta aquí dos victorias locales y dos visitantes en el arranque del juego de este torneo federal en la zona, en la división Cuyo, mejor dicho. 41 segundos finales, 7 décimas para el final del juego. Sarrufo que va a mandar la bola adentro, ¿para quién? Para Martino, va Martino. ¿Con quién la juega? Con Sarrufo, se abre sobre la derecha ante la marca del Tato Torres. Allí está, allá hay falta de Sarrufo. Sarrufo dice que no juega para el grandote y convierte dos puntos, va Carlos Báez. La pelota, 30 segundos finales, 69 a 59. La pelota la tiene sola, sola que juega allí, pero Gustavo Acosta, Gustavo Acosta buscándolo a Lionel sola. Restan 22 segundos, la pierde Lionel, la recupera Lionel, se le escapa y va por ese sector. 17 segundos finales, lanza Martino de 3, quedó largo. Y hay falta en perjuicio de Agustín Más Delfino, se la cometía allí Sarrufo. Señor, así, señor, 13 segundos finales. Por 10 se gana Gepu, 69 a 59. Así es, por 10 puntos el equipo de Gepu tuvo una imprecisión. Por suerte el equipo de Hacha del Rol tiró 3 puntos y ahora tiene 2 tiros libres desde la línea Agustín Más Delfino. Señor, sí, es para destacar la actitud de Hacha hasta el final, siempre buscando pelear todas las bolas, es para destacar lo de Claudio Manrique. Un equipo con... Allá está, convierta el primer punto, Gustavo Acosta del Firo. Allí vendrá por el segundo lanzamiento, flexión a las piernas, la mente y la vista fija, el helado convierte un punto más. 13 segundos finales de juego, 71 a 59. Va a ganar Gepu la pelota, la tiene Carrizo, penetra Carrizo con mano cambiada, 2 puntos más. 71 a 61 de 10 puntos es la diferencia. Señoras y señores, va a ganar, ganó, 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 ganó. ¡Ganó! ¡Gepu! Ganó en el arranque de la competencia del torneo federal de basketball. Ha ganado el equipo de Pepe Francis por 10 puntos de diferencia. 71 a 61, ganó el Lobo Puntano. Mostró las garras y mostró temperaturas. 10 puntos de diferencia en favor del equipo de San Luis en el arranque de la temporada 2018-2019. El torneo federal de basketball.